Tú y tus fuerzas Elizabeth Town ¿Puedes llegar a ser como un niño pequeño? ¿Puedes, por el momento, dejar de lado todas tus opiniones preconcebidas? ¿Puedes dejar ir a todas las autoridades, teólogos, científicos, parientes y amigos por igual, en las que has estado, tal vez inconscientemente, apoyándote? ¿Puedes dejar todo esto y dedicar toda tu atención a estas lecciones? Solo así serás iluminado materialmente por lo que leas, ya sean estas lecciones o algún otro libro. No se les pide que depositen una fe ciega, ni siquiera por el momento, en lo que escribo. Pero se te pide que traigas tu propia razón, y no la de otro, para que influya en las proposiciones expuestas. Se les pide simplemente que presten su mejor atención al fin de que puedan entenderme. Trata de ver cómo llego a estas conclusiones. Una vez que hayas terminado las lecciones, usa tu propio juicio para aceptarlas como verdad. Practica sus enseñanzas y te convencerás del lado científico, aunque no aceptes toda la teoría. Desarrolla tus propias teorías. Hay muchos nombres para la primera causa de todas las cosas. Hay una objeción abierta al uso de cualquiera de los nombres antiguos, a saber, que cada uno lleva a cierta clase de personas un concepto de la causa primera que no concuerda con mi concepto. El principio es una nada muerta para algunos, aunque Webster lo define como aquello de lo que procede algo, sustancia o energía fundamental. Ley o ley de atracción transmite la misma idea. Divinidad y deidad transmiten una idea de algo puro, fuera y aparte de la creación misma. El espíritu parece intangible, materia demasiado asquerosa. Si digo Dios, la mayoría de la gente se imagina a una especie de hombre exagerado y glorificado en algún lugar en un gran trono blanco. Muchas personas que niegan tal concepción muestran en el curso de la conversación que abrigan alguna idea de este tipo, aunque sea inconscientemente. Por esta razón, no uso ningún nombre constantemente y todos los nombres como quiero, con el fin de ayudar a mis lectores a salir de las viejas concepciones de la rutina. Así que no te asustes si no ves tu antiguo nombre de mascota para The Infinite First Cause. Elizabeth Tone. Capítulo 1. Génesis. ¿Hay algún individuo que haya desarrollado la inteligencia suficiente para ser capaz de leer estas lecciones, que necesite haberle demostrado por procesos de la razón que hay una sola causa unitaria detrás del universo visible? ¿Qué busque primero al científico y al teólogo? El científico natural, con telescopio y microscopio, martillo de geólogo y bisturí, ha trabajado su tedioso camino hasta los límites mismos del reino de la causalidad. El religioso, con el ojo de la fe, lo ha vislumbrado. Ninguno de los dos necesita pruebas de que lo es. Pero, ¿quién lo ha sondeado, medido o entendido su funcionamiento? Aquí el bisturí, el microscopio y el ojo de la fe son igualmente inútiles. Sólo la razón, con las cosas que se ven como premisas, puede encontrar una respuesta satisfactoria. La razón despoja al universo de toda forma, se pone en el lugar de la causa primera y luego reconstruye cuidadosamente dentro de sí el todo. Después de limpiar el universo de todas las formas, la razón procede a hacer un balance antes de reconstruir. Cuando lo, no descubre a nadie más que a sí misma para hacer el trabajo y nada más que a sí misma a partir de la cual construir. Encuentra también que lo que ella pensaba que era su naturaleza, la razón, ha desaparecido también, porque la razón depende de la experiencia para su existencia. De este modo, llega a la conclusión de que, aunque ella es potencialmente todo el universo, en el principio era mente omnipresente, sin experiencia a partir de la cual razonar, por lo tanto, consciente sólo de que yo soy. Llegamos así a la conclusión de que la energía original, o causa, es la mente, en la cual están todas las cosas, de la cual todas están construidas y por la cual todas se mantienen unidas. Todo es mente. La materia misma es mente. A la espera de un mayor conocimiento, me inclino a creer que la hipótesis nebular de la creación es correcta hasta donde llega. Es razonable. Pero correcto o incorrecto, servirá como un medio para ilustrar los procesos por los cuales la mente crea la forma. Imaginemos que toda la materia se disuelve y se difunde por igual a través del espacio como un vapor gaseoso. Piensa en este vasto, vacío y sin embargo lleno espacio como mente inexperta, mente inconsciente de cualquier otra cosa que no sea ella misma, yo soy. Un vapor gaseoso es materia, o mente, a una tasa muy alta de vibración. Tater es atómico, dice el científico, sólo hay materia. Pregúntale qué es un átomo y te dirá que es una especie de pequeño torbellino en el éter, un ciclón infinitesimal de velocidad infinita. ¿Qué es eso que gira a una velocidad tan infinita y minúscula? Mente, mente, mente. ¿Qué es la mente? Todo y nada. La mente es la causa primera. Si no está satisfecho con eso, busque más. Imagina estos pequeños ciclones difundidos por todo el espacio, cada uno de los cuales es un pequeño punto de conciencia en la mente. Nada más. ¿Alguna vez te has parado al lado de un tren en movimiento y has sentido la succión de su movimiento? Cada uno de estos diminutos átomos tendría una succión, una atracción, para cualquier cosa que entrara dentro del círculo de su influencia. Es tan improbable que dos átomos se muevan exactamente a la misma velocidad como que dos personas o dos hojas sean exactamente iguales. El átomo de mayor velocidad, el átomo más vivo, tendría la succión o atracción más fuerte. Otros serían negativos a ella, es decir, influenciados por ella. Por esta razón, los pequeños ciclones más activos atraerían a los menos activos más cerca de ellos, y los menos activos captarían la velocidad de movimiento más rápida, al mismo tiempo que actuarían como un freno a la acción de los átomos positivos, llevándolos así a un punto de vibración en simpatía entre sí. A medida que en respuesta a la atracción se acercaban, cada uno se volvía consciente del otro. Presumiblemente, toda conciencia es causada por esta fricción. Poco a poco, a medida que se acostumbren a esto, cada uno volverá a ser inconsciente del otro, del mismo modo que nosotros somos inconscientes de un movimiento cuando se ha convertido en un hábito, el movimiento de la Tierra, por ejemplo. Ahora, ¿pueden ver cómo esos dos pequeños puntos de conciencia, de IOSO, se han fusionado en un IOSO más grande? Y este IOSO más grande, o EGO, no sería siempre consciente de nada más que de sí mismo, a menos que atrajera hacia sí a otros átomos, cuya fricción causa más sensación, más vida, más experiencia. Por la acción inconsciente de la ley de la atracción, los pequeños EGOS siguen creciendo por acreción. Son mente, por lo tanto, razonan sobre sus sensaciones. La experiencia les enseña que es más fácil traer a su organización un átomo que gira casi a su propia velocidad que traer uno que gira a una velocidad mucho menor. Hay menos inercia que superar. Así que la selección natural entra en funcionamiento. La mente diminuta no razona, por supuesto, sobre los porqués de su acción, eso está reservado para una inteligencia más compleja. Todas las organizaciones, desde la más pequeña hasta la más grande, son declaraciones mentales de la experiencia, y crecen atrayendo o atrayendo hacia sí mismas, de acuerdo con su poder, de todo el universo. Esto es voluntad, o deseo, en el ego humano, y también en todos los demás. Utilizar la discriminación según la experiencia pasada. Organizar su adquisición en la forma más conveniente. Unidos en una sola conciencia. Por la razón proyectando un ideal, que siempre es una mejora al realizarse. Este ideal provoca insatisfacción, lo que divide la atención, relajando así la cohesión y provocando la desintegración. Esta desintegración será suficiente para permitir un cambio, si confía en sus ideales. De lo contrario, la insatisfacción será lo suficientemente grande como para producir una desintegración completa, o muerte. Su ideal, sostenido en la conciencia con esperanza, lo transmuta en una declaración superior del ser, se reorganiza a sí mismo. Estos siete pasos se repiten eternamente, produciendo crecimiento o evolución. Capítulo 2 Tú y el Padre sois uno En la primera lección afirmé que el crecimiento progresa de manera ordenada de acuerdo con ciertas leyes fijas. Lo sé por estudiarme a mí mismo. Cualquier otro individuo puede aprender no sólo estas leyes, sino también todas las demás verdades mediante un estudio cuidadoso de sí mismo. Víctor Hugo ha dicho acertadamente que el hombre es una pequeña copia infinita de Dios, lo que equivale a decir que el hombre es un epítome del universo tal como es y del potencial de todas las creaciones por venir. El hombre es una escritura microscópica de toda la historia. Descifrándose cuidadosamente a sí mismo, es capaz de comprender todo lo demás. Hay una mente universal que llena el espacio y de la cual están hechas todas las cosas, en la que todas son, y por la cual todas son mantenidas en forma todo el tiempo que sea mejor y luego se disuelven y transmutan en declaraciones superiores de verdad. Lo invisible es la causa, el pensador lo visible es el efecto, el pensamiento. El pensador y su pensamiento son inseparables, son uno como dijo Jesús. Yo y el Padre somos uno. El Padre, entonces, el pensador o mente invisible, siendo la causa de todas las cosas, es el actor, la forma u organización, siendo aquello sobre lo que se actúa. La mente universal piensa el universo en formas, que son declaraciones mentales o reconocimiento de sí misma. Así, el verdadero yo de todas las cosas es la mente universal, Dios la ley, el mismo yo de trazo dentro de los hombres, los animales, las plantas o los cristales. ¿Dónde entra entonces el individuo? ¿Alguna vez estuviste tan intensamente interesado en alguna obra que te olvidaste de ti mismo? Eso es prácticamente lo que le sucedió a la mente universal cuando comenzó a pensar el universo en forma. Lo que era en el principio una conciencia nebulosa de que yo soy se formó gradualmente en declaraciones o ideas expresadas de lo que soy. Lo latente comenzó a manifestarse. Del mismo modo que usted o yo podríamos llegar a interesarnos tan intensamente en una idea que todas las demás y nosotros mismos también quedarían olvidados, así la mente universal en un individuo, o en una idea expresada, perdería la conciencia de todo lo demás que de sí misma y de otras formas a medida que entraran en relación con ella. ¿Alguna vez leíste Sarah Crue, de Frances Hudson Burnett? Un huérfano pobre, desamparado y abandonado vive en el esplendor de la imaginación. Tan embelesada está en las bellezas de su entorno imaginario que es perfectamente ajena a lo real y a sí misma. La señora Burnett es científica en su conclusión. Un vecino adinerado se entera, a través de su sirviente de las indias orientales, del entorno de la niña y hace realidad su sueño. Tan intenso había sido su interés por el ideal que ni siquiera se sorprende al principio cuando entra en su pequeña habitación abuardillada, que se ha transformado en una enramada de espléndida belleza. Su idea, mantenida firmemente, se convirtió en realidad. La intensa absorción de este hijo de la ficción ilustra, en cierta medida, como la mente universal perdió la conciencia de sí misma como un todo al seguir las ideas individuales. El hombre es idea de Dios, ha dicho alguien. El hombre, la idea, completará el círculo por la razón y volverá a la conciencia de que sólo hay uno y yo soy ese uno. Esta conciencia es probablemente lo que el budista quiere decir con Nirvana. ¿Te das cuenta de que lo invisible es la fuente de todo lo que se está haciendo? Ayudar a despertar al hombre para que reconozca y calcule a partir de esta parte invisible y potente de sí mismo, en lugar de continuar como un verdadero gusano del polvo, dependiente del conocimiento que ha adquirido, más o menos inconscientemente, hasta el momento presente, dependiendo de lo que se ha hecho en lugar de recurrir a este yo no reconocido y así hacer más de lo que se ha hecho hecho. Todo el progreso se ha hecho hasta ahora por una dependencia ciega del yo invisible y omnipresente, y el reconocimiento inteligente de nuestra fuente de poder nos permitirá manifestar maravillas que ni siquiera podemos concebir ahora. Lo que el hombre ha concebido como una dependencia de Dios no es ni más ni menos que la dependencia de su ser real y aún no manifestado. En su ignorancia ha localizado a Dios fuera de sí mismo. Cuanto más primitivo es su conocimiento, más lejos ha concebido que está Dios. Como el hombre piensa, así es él. A medida que crece en inteligencia, Dios se acerca más y más a él en reconocimiento, hasta que, por fin, sabe que él mismo es Dios. No hay separación. Solo hay uno. La idea que tiene el hombre de su propia impotencia y separación de Dios se basa en la creencia de que su cuerpo es el mismo, en lugar de ser la obra, la idea, de sí mismo. El mismo incluye su cuerpo construido por el pensamiento, pero es mucho más de lo que cree. Él lo es todo. Siendo el cuerpo del hombre lo que se da cuenta de sí mismo, es construido por el pensamiento y modificado por cada fantasía pasajera. Es el polo negativo de su ser. Ser negativo es ser atractivo, receptivo, ser positivo es ser activo. El hombre es un imán completo, que tiene sus polos positivo y negativo en lo invisible y lo visible. Cuando se rompe la conexión entre estos polos, el cuerpo, que ya no actúa sobre el positivo, se disuelve. El polo positivo en lo invisible sigue actuando. Más sabio por experiencia, se recrea en un plano superior, reconoce más de sí mismo, hace una declaración más clara de la verdad. La mente universal es el polo positivo del universo, la materia o conciencia es el polo negativo. Lo no expresado se está expresando de manera constante e irresistible. Se puede confiar en que lo positivo invisible se expresará con confianza. Todos los esfuerzos y angustias de la humanidad se deben a la ignorancia de este hecho. El hombre se ha invertido en su propia imaginación y ha tratado desesperadamente de hacer del hombre negativo, del cuerpo, el actor. No podía sino fracasar y por su fracaso ser conducido a la duda. Siendo la duda la puerta por la que entra el conocimiento, está aprendiendo que, por el simple reconocimiento de la verdad de que el cuerpo es un medio en lugar de una fuente de poder, lo coloca en la relación adecuada con lo positivo para permitir que lo positivo lo use como un medio para hacer lo que quiera. El conocimiento es poder. El reconocimiento es el acoplamiento por el cual enganchamos nuestro carro a una estrella. Capítulo 3 En la quietud En lo increado están todas las cosas que alguna vez fueron, que son o que alguna vez serán. Lo increado es un mar ilimitado y palpitante de energía, con corrientes y corrientes cruzadas, olas y ondulaciones y profundidades de quietud. ¿Qué es la quietud? Todo es movimiento. Nada es estacionario. La quietud es movimiento. Pero la quietud es un movimiento tan intenso, una vibración tan elevada, que ni el oído, ni el ojo, ni la nariz, ni la lengua, ni las yemas de los dedos pueden registrarlo. Hubo un tiempo en que esas cosas que oímos ahora estaban todas en la quietud, en el silencio. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser eso? Porque aún no se habían desarrollado orejas. No había mecanismos para registrar esas energías tan finas. Las vibraciones finas estaban presentes entonces, al igual que ahora. Pero estaban en la quietud. Ninguna forma era consciente de ellos. Si nadie hubiera escuchado en el silencio, todas las cosas que ahora están en el ruido habrían permanecido en el silencio. Escuchar en el silencio hizo que se desarrollaran los oídos. No fue el ruido lo que desarrolló los oídos. Las manos nunca los hicieron. El silencio los hizo. El silencio, no el ruido, no lo visible, hizo todas las cosas que alguna vez fueron, o son. El silencio no hace oídos y los arroja al ruido a puñados. El silencio hace oídos donde hay lugares preparados para ellos. Cualquier cosa saldrá del silencio cuando alguien esté listo para ello. Hay más cosas en el silencio, en la quietud, que las que han salido de él. Todas estas cosas están ansiosas por salir al ruido, están presionando para expresarse. Todo lo que queda en el silencio ahora es mucho más fino, más agradable y más agradable que cualquier cosa que haya salido hasta ahora al ruido. ¿Quieres algo mejor de lo que alguna vez tuviste, vio, saboreaste, oliste o sentiste? ¿Has probado todas estas cosas y no estás satisfecho? ¿Has corrido de un lado a otro en busca de satisfacción, de felicidad, y no has podido encontrarla? Si estás satisfecho de que no puedes estar satisfecho con el mundo tal como es, entonces cierra los ojos al mundo tal como es. Y no lo llames un mundo malvado porque no estás satisfecho con él. Es un mundo bueno, un mundo hermoso. Se adapta a otras personas. Deja que lo disfruten. Después de un tiempo, ellos también se cansarán de eso, y tal vez te sigan. Solo hay un lugar de refugio cuando uno está cansado del mundo tal como es. Entra en la quietud. Las pequeñas brisas finas son mucho más suaves y poderosas que los vientos y los ciclones, las inundaciones y los terremotos en el ruido. Entra en la quietud y siente estas pequeñas brisas finas. Siempre son vientos limpios. Eliminarán de tu cerebro la malaria de la insatisfacción y las nieblas de la ignorancia. Son pequeños céfilos refrescantes. Traen sanidad en sus alas. Permanezca en el silencio mucho tiempo. Deja que estos suaves vientos de energía huyan a tu lado y se arremolinen a tu alrededor. Son magos maravillosos. Te construirán nuevos órganos de los sentidos, nuevos ojos, mucho más finos que los que tienes ahora, con los que ver las cosas en el silencio, nuevos oídos que oirán cosas que aún no se han dicho en el ruido, cosas imposibles de pronunciar para el hombre. Siéntate quieto, no salgas de la quietud todavía, hay más cosas que las brisas sagradas y tranquilas harán por ti. Te darán una lengua nueva, una lengua plateada, con la punta del amor, hay mucho amor en el silencio, más que ruido en el ruido. Esta nueva lengua te permitirá contar en el ruido, a todas las personas, las cosas que antes eran imposibles de pronunciar. Así te convertirás en el medio a través del cual más bellezas de lo invisible se harán visibles. Posdata escribí una bonita lección científica 3, explicando el primer paso en el crecimiento como se indica en la lección 1, todas las organizaciones, desde la más pequeña hasta la más grande, son declaraciones mentales de la experiencia y crecen a medida que atrayendo o atrayendo hacia sí, según su poder, de todo el universo. Esto es voluntad o deseo, en el ego humano y también en todos los demás. Esta lección científica era demasiado científica y no lo suficientemente clara como para que me convenga, así que entré en la quietud para revisarla y recibí, es decir, atraída o extraída, del silencio el poema en prosa anterior, más ilustrativo que explicativo, del primer paso de la ley del crecimiento. Si el lector se lleva esta lección con él a esa misma quietud, y la absorbe en lugar de tratar de comprenderla, las fuerzas inmóviles le aclararán este primer paso en el crecimiento. Capítulo 4. Crecimiento. Lo increado es un mar palpitante de energía, que nunca está presente en todos los grados de movimiento en todas partes. El crear es tanta de esta energía como se ha vuelto consciente de sí mismo. La conciencia es producida por la fricción de energía sobre energía, existiendo en el universo sólo energía, es decir, sustancia viva. Esto se ilustra con las corrientes de un río. Si el lecho fuera perfectamente uniforme, el flujo también sería uniforme. La corriente sería inconsciente de su movimiento. El lecho irregular provoca corrientes. Donde estas corrientes interfieren entre sí, hay conciencia, se forma un remolino. La conciencia es producida por la fricción de la energía sobre la forma, dice C.C. Post. Imagínese que el remolino formado en una corriente tiene el poder de permanecer como un remolino aunque las corrientes cambien y dejen de pasar de la manera en que se formó el remolino por primera vez, y tendrá una idea clara del modo de creación de las primeras formas primitivas. Ese fue el comienzo del individuo. Habría continuado para siempre mientras se ponía en marcha si no hubiera sido por la acción posterior sobre el de este mar palpitante de energía. Este pequeño remolino consciente, disfrutando de la sensación de la conciencia, quiere continuarla tal como la experimentó por primera vez. Aquí la discriminación, el segundo paso en el crecimiento, el orden el tercero, y la cohesión el cuarto paso, se ilustran claramente. Mientras este individuo primitivo eligió permanecer como estaba, permaneció. Podría haberse perpetuado por toda la eternidad si hubiera elegido hacerlo, tan grande es el poder del individuo. ¿Qué nos sucede a ti y a mí cuando hemos disfrutado de una sensación placentera durante un periodo de tiempo, sin variación? Nos cansamos. El primitivo remolino se cansó de su nueva sensación por la misma razón. Durante todo este tiempo, la energía incesante del universo jugó a su alrededor sin efecto. Permanecía de pie como una roca sólida en un arroyo, divirtiéndose, ajeno a cualquier cosa que estuviera más allá de su propia sensación o conciencia. Se sentía cada vez menos satisfecho consigo mismo, con sus sensaciones, y comenzó a desear un cambio. No sabía qué cambio deseaba, sin haber experimentado nunca más que un tipo de sensación. Este algo indefinido de sus deseos es para él un ideal. Cuanto más piensa en ello, menos se divierte. Su ideal le hace perder el control, por así decirlo, sobre sí mismo. Ya no elige permanecer como está. Siendo la elección la voluntad, y siendo la voluntad el único poder que mantiene unido al individuo, éste comienza a desintegrarse. Se ablanda. Si fuera un hombre, como lo será algún día, vivíamos de él, está todo destrozado. Ahora este mar viviente de energía tiene una oportunidad para él. La energía juega sobre él, grandes olas lo barren de su antiguo lugar de descanso, se tambalea entre otros individuos insatisfechos y se desgasta los bordes dentados, olas más suaves y poderosas juegan sobre él, fuerzas cada vez más finas juegan a través de él, cambiando todas las corrientes de su ser. La fricción de toda esta energía sobre la vieja forma de conciencia, causa una nueva conciencia, nuevas sensaciones que le eran imposibles mientras la autosatisfacción lo mantuviera tan unido que las energías más sutiles no tuvieran oportunidad de afectarlo. Por la acción de la energía sobre su vieja conciencia o forma, su vago ideal, el algo más que ha anhelado, asume forma. Se vuelve consciente de lo que es el más, lo que anhela. Su ideal es siempre una mejora de la vieja realidad. ¿Por qué? ¿No veis que su ideal es el resultado de fuerzas más sutiles que juegan con la vieja forma? De ahí que la forma antigua se refine, se haga más fina, lo que equivale a decir que la vieja conciencia se refina, se hace más fina. Cuanto más fina es la fuerza, más intangible, más poderosa es. Esto está probado por todas las observaciones. Si lo dudas, estudia las ciencias materiales. Este hecho prueba dos cosas, que el individuo primitivo debe haber sido el resultado de la acción de las fuerzas más groseras unas sobre otras, porque las fuerzas más groseras, desde el vapor hasta el polvo, son las más tangibles para el hombre. Todo cambio debe ser de fino a más fino, de alto a superior, porque una forma producida por la acción de cualquier grado de energía no podría ser cambiada por la acción sobre ella de un grado de energía más bajo o menos poderoso. Piensen bien en esta afirmación. Es la razón científica por la que todo está bien. Es también la explicación del hecho de que el hombre no puede juzgar con justicia de acuerdo con las apariencias externas. Todos los actos, así como todas las formas o conciencias, son producidos por la acción de fuerzas invisibles, siempre superiores, sobre fuerzas visibles o realizadas. Solo así puede manifestarse el crecimiento. Concediendo esto como el proceso de crecimiento, el retroceso es imposible, impensable. La desintegración no es retroceso, sino progresión. La enfermedad, el dolor, la ira, la furia, la desesperación, la muerte, son el efecto de la acción de fuerzas más sutiles sobre las fuerzas realizadas, y siempre preceden a la realización de lo superior, hasta el momento en que el individuo conozca la ley de su crecimiento, cuando reconozca su fuente y deje que las fuerzas superiores jueguen sobre él sin resistencia. Resistencia. Pasará, como un niño de un juguete desechado, de lo ya realizado a lo ideal, reduciendo así la resistencia al mínimo. La resistencia es la causa de todas las enfermedades, pecados, tristezas, enfermedades y disoluciones. La causa de la resistencia es el miedo. La causa del miedo es la falta de conocimiento de la certeza absoluta del progreso, la certeza absoluta de que todo es bueno. A medida que aumenta la comprensión del individuo de la ley de su crecimiento, disminuye el miedo. A medida que el miedo disminuye, la resistencia al cambio disminuye. A medida que cesa la resistencia al cambio, el cambio no produce ninguna enfermedad. Esta ley funciona a la anchura del cabello y de manera inmutable. La verdad te liberará del pecado y de la muerte y nada más puede hacerlo. Moral. Deja de tratar de apagar el miedo y busca la comprensión. Entrégate al juego de las fuerzas superiores, cuya acción sobre tu conciencia actual produce una comprensión superior. Capítulo 5 Para que es bueno Dios Lo increado no es sabiduría, no es comprensión. Es energía muda, ciega, sin forma, sin voluntad e ignorante. Es Dios es el potencial de todas las cosas, así como el Niágara es el potencial de todas las luces eléctricas, los ferrocarriles urbanos y las fábricas que los Estados Unidos necesitarán. Dios y el Niágara son, en términos relativos, igualmente ignorantes. La inteligencia es una cuestión de conciencia. La palabra significa incontado formado en. El Niágara y Dios, el increado, ambos sucedieron, es decir, inconscientemente, se arremolinaron y hirvieron e hicieron muchas cosas, y todavía hacen, sin saber lo que están haciendo. Así en pequeños remolinos, como les mostré en la última lección. Y donde se forman estos pequeños remolinos, en Dios, o Niágara, Dios y Niágara son conscientes. ¿Cuánto de Dios está en uno de estos pequeños remolinos en él, o en él, quiere mantenerlo en remolinos? Por la acción del resto de Dios, aún inconsciente, sobre estos pequeños remolinos, crecen, y crecen, en más conciencia con movimientos cada vez más complejos, produciendo conciencia más y más compleja. Este es el proceso de formación de la inteligencia. Podríamos arrodillarnos y, con las manos entrelazadas y los ojos llorosos, suplicar a Dios, el increado, que haga algo por nosotros, suplicar hasta que muramos. Él, o ello, nos respondería exactamente como lo haría el Niágara en circunstancias similares, precipitándose ciegamente, mudamente, ignorantemente, como si no hubiéramos buscado. La única manera de conseguir lo que quieras es entender a Dios, el increado, y usarlo. Al igual que estamos entendiendo el Niágara y usándolo, y haciendo que responda a nuestras oraciones. Dios es bueno, pero no sirve para nada. Se necesita a Dios y a ti, o a Dios y a mí, para ser bueno para algo. Dios está dormido. Debemos despertarlo a la actividad. Él es la energía todopoderosa. Pero necesita dirección. Los hijos de los hombres son la junta directiva. Estudiamos la situación. Revisamos lo que se ha hecho y, he aquí, no satisface. Demos margen de mejora. Deseamos mejorar. Después de haber suplicado en voz alta y durante mucho tiempo, sin resultado, por fin hemos despertado a la verdad de que si algo mejora, tendremos que mejorarlo. También nos hemos suplicado unos a otros que mejoremos los males presentes. Y, he aquí, cada uno nos ha fallado. Estamos constreñidos, cada uno por su cuenta, a ver qué puede hacer para mejorar las condiciones. Así que cada uno por su cuenta se ha apresurado salvajemente de un lado a otro tratando de reformar a todos los demás, y ha fracasado. Solo queda una cosa por probar. Cada uno por sí mismo debe aprovechar la fuente de poder para obtener aquello con lo que mejorarse a sí mismo, la única cosa sobre la que puede esperar tener poder. Pues, a medida que cada uno busque perfeccionarse a sí mismo, el todo será perfeccionado. Claro. Qué estúpido no pensar en eso antes. Pero estamos aprendiendo. Así, cada hombre estudia por sí mismo el crear, ve las deficiencias, proyecta un ideal, entra en el silencio, donde fluye incesantemente la energía inagotable y libre para todos. Y allí se apropia de Dios tanto como desee, con el cual manifestar su idea. El hombre y Dios son uno. Sin el hombre, el hijo, Dios sería ciego, sin forma, ignorante siempre. Sin Dios, la reserva silenciosa de energía, el hombre no tendría ninguna fuente de poder y sería incapaz de crecer. Pero el hombre es, y Dios es, y el hombre y Dios están bien. Capítulo 6 Inspiración Hay un espíritu en el hombre, y la inspiración del Todopoderoso da entendimiento. Elú en el libro de Job Hay un espíritu en el hombre que inspira al espíritu increado así como los pulmones inspiran oxígeno y así como el oxígeno recibido causa cambios químicos en el cuerpo, así también el espíritu increado recibido causa cambio en el pensamiento. Esa es mi versión de lo que dijo Elú. Me gusta más la versión de Elú que la mía, pero la mía es más científica y fácil de entender, mientras que la suya es poética y no menos verdadera. ¿Dónde supones que se encuentra ese espíritu? Pues, en lo más alto, por supuesto, en la parte superior de la cabeza. Hay muchos espíritus en el hombre. Espíritus buenos y espíritus malos, que también son espíritus buenos. Cada pequeña célula del cuerpo encarna un espíritu. Cada grupo de células es la encarnación de un espíritu más grande, un ego, compuesto de una agregación de espíritus armoniosos, así como cada sociedad tiene un espíritu, aunque cada individuo separado tenga un espíritu, es un espíritu. Todo el cuerpo es una organización de espíritus. El cuerpo es espíritu. El espíritu es mente. La mente es espíritu. Solo hay uno, la parte superior del cerebro, el cerebro ideal, es un par de pulmones para insuflar en el cuerpo más de espíritu increado. Cada porción del cerebro, comenzando por el plexo solar, ha sido a su vez el cerebro ideal, el más elevado. La conciencia ha vivido a su vez en cada uno de estos cerebros. La conciencia siempre está aspirando, extendiéndose hacia arriba. Esta aspiración es una atracción de fuerzas más sutiles de las que se han realizado antes. Estas fuerzas más sutiles, extraídas de lo increado hacia lo creador, causan cambios químicos reales en todos los tejidos del cuerpo, desorganización y reorganizarse en un plano superior. ¿Recuerdas lo que sucede en el cristal de la ventana en una mañana fría, cuando se enciende un fuego? El panel actúa como un condensador, cambiando la forma de la humedad en el aire, se vuelve tangible. Dondequiera que el calor y el frío, positivo y negativo, entren en contacto, hay una precipitación. La superficie del cerebro es este punto de contacto entre lo positivo y lo negativo, lo increado y lo creado, el espíritu y la materia. Lo positivo actúa siempre sobre lo negativo, las fuerzas superiores y más finas sobre las inferiores o más groseras. La actitud natural del hombre es de aspiración hacia lo increado y de mando hacia lo crear, negativo para el altísimo, positivo para todos los que están por debajo. A través de todos los órdenes inferiores de la vida se mantiene esta actitud natural. En consecuencia, el crecimiento es saludable y rápido. A medida que se desarrollaba la inteligencia, el hombre gradualmente dirigió casi toda su atención hacia el crear, cerrándose así a sí mismo de la fuente de su poder. Negó su más alto y centró su atención en lo ya manifestado. De este modo, se volvió negativo para lo visible y positivo para lo invisible, invirtiendo el orden natural. La humanidad en general ha hecho esto. Aquí y allá se ha levantado un sabio que les ha advertido de su error. Pocos le prestaron atención. Pero la experiencia es un maestro completo. El hambre y la plaga, la tribulación y la angustia han resultado, hasta que el hombre se ve obligado, en su pura desesperación, a elevar de nuevo su atención hacia lo más alto. El hombre ha negado su superior, su ideal, su increado, hasta que la experiencia le ha enseñado que en ningún otro lugar puede encontrar satisfacción. Así que se eleva de nuevo a lo más alto, a la parte superior de la cabeza, e inspira la vida que le ha esperado todo este tiempo y de la que se ha apartado. La acción del espíritu increado sobre el cerebro más elevado hasta ahora desarrollado en el individuo, produce en la conciencia, en el cerebro, los ideales del individuo. Estos ideales son las fuerzas más poderosas de su ser. La atención es la puerta por la cual el ideal entra en la realidad. Aquel que mira con firmeza a su ideal más elevado, lo realizará con la mayor certeza. Y a medida que se acerque a su realización, encontrará ideales aún más elevados formándose dentro de él. La inspiración libre y constante del Todopoderoso le da una comprensión cada vez más elevada. Capítulo 7. La filosofía de la inspiración. Todas las enfermedades posibles para la humanidad, desde la biliosidad hasta una pierna de corcho o la impecuniosidad, son el resultado del temperamento. No hay forma de curar permanentemente ninguna condición desagradable, sino comprendiendo y corrigiendo el temperamento. Un curandero de cualquier tipo, MD, DD o MSD, puede tener éxito en aliviar la condición, tal como uno podría tener una llaga antiestética al eliminar la costra que se ha formado. Pero mientras la causa permanezca inalterada, las fuerzas están actuando constantemente y que, a su debido tiempo, producirán de nuevo la condición de enfermedad. Y el proceso se repite una y otra vez, cada vez más enfáticamente, hasta que la primera causa es finalmente encontrada y eliminada. Todo frenólogo, astrólogo y quiromante sabe que cada temperamento tiene sus enfermedades y experiencias peculiares. Pero quedaba para el estudiante de la mente descubrir que estas enfermedades y experiencias son el resultado del temperamento y pueden ser corregidas por completo. El temperamento de un hombre es simplemente la suma de sus hábitos fijos de pensamiento. La mayoría de sus hábitos de pensamiento los recibe de sus padres y asistentes, mientras que es demasiado joven para discriminar conscientemente. Los hábitos de pensamiento de sus padres son para el niño, antes y después del nacimiento, lo que la tierra, el aire y el agua son para la semilla, los padres son el medio ambiente del niño. Así como la semilla selecciona de su entorno lo que siente que se adapta mejor a sus usos, así también el ego no nacido absorbe de los padres lo que armoniza con él. Que esto es cierto está ampliamente probado por los miles de casos de gemelos que, dado el mismo entorno, son, sin embargo, incluso en la infancia, tan diferentes entre sí. Cada uno ha asimilado del temperamento, hábitos de pensamiento, de los padres lo que se relaciona con sí mismo. Para mí, este hecho es la prueba más fuerte de la verdad de la reencarnación. ¿Por qué los hijos de una misma concepción han de elegir elementos diferentes de los padres, a menos que cada uno esté gobernado en su selección por el conocimiento adquirido previamente? El deseo, en algún estado previo de existencia, ha llevado al ego a las personas particulares cuyos elementos mentales satisfarán sus deseos, verdaderos o falsos. Como cada individuo encarna tanto la verdad como el error, es evidente como dos niños pueden asimilar temperamentos tan diferentes de los mismos padres. Los padres son un imán. Las almas desencarnadas, teniendo en sí mismas lo que las relaciona con el magneto, encuentran así, por la acción de la omnipresente ley de atracción, su propio lugar particular en el universo. El único entorno que les brinda las oportunidades que necesitan para seguir desarrollándose. Cada temperamento individual tiene sus hábitos de pensamiento verdadero y sus hábitos de pensamiento falso, cada hábito particular que atrae experiencias, entorno, según su tipo. La correspondencia no sólo de las enfermedades corporales, sino también de las experiencias externas, con el temperamento, es absolutamente fija. Se rige por una ley inalterable, la ley de atracción. No se puede cambiar esa ley más de lo que se puede cambiar la órbita de la Tierra. Lo que sembrasteis, eso cosecharéis. Toda la preocupación, la inquietud, la planificación y el esfuerzo por evadir la ley es peor que inútil, porque ese mismo esfuerzo está desarrollando otro hábito de pensamiento falso cuya experiencia atraída será desagradable y absolutamente seguro de encontrarte. Sólo hay una forma de evadir con éxito las condiciones desagradables, ya sean del cuerpo o del entorno, y es corregir el temperamento. Cada pensamiento que pasa por el ojo de la mente tiene su lugar en la estructura temperamental. El cambio de hábitos de pensamiento es una cuestión de formación de nuevos hábitos. La formación de todos los hábitos de pensamiento se lleva a cabo mediante el esfuerzo constante de la mente objetiva, cotidiana y superficial. A medida que un modo de pensamiento se convierte en habitual, se hunde gradualmente en la submente, donde actúa inconscientemente hacia nosotros. Se dice que el 95% de nuestro pensamiento se realiza en este subio, la mente habitacional. Y todo este pensamiento ha sido establecido allí por el 5% consciente de nuestro pensamiento, en nuestras vidas pasadas, tanto en estas encarnaciones o estados anteriores como en los anteriores. El pensamiento objetivo del 5%, el pensamiento creativo y directivo, se realiza mediante el uso del cerebro superior. El subpensamiento se realiza en todas las demás partes del cuerpo. Esto no es una figura retórica. Cada órgano, ganglio y célula del cuerpo piensa. Y piensa tal como le ha enseñado su maestro, ese poderoso 5%, la mente objetiva y cotidiana, la que está asimilando las ideas aquí escritas. Todo el cuerpo continuará pensando y sintiendo tal como se le enseña a pensar y sentir. Si se produce algún cambio en el cuerpo, es el resultado de un cambio en la mente objetiva. Todo lo que se manifiesta en el cuerpo fue enviado allí por la mente objetiva. Todo pensamiento consciente está creando condiciones corporales. El cuerpo es el sirviente obediente del cerebro superior. Nunca es amo, excepto cuando el cerebro superior le permite usurpar la autoridad, lo que todavía coloca la responsabilidad en la parte superior del cerebro. La mente consciente y objetiva en el cerebro es el polo positivo o activo del hombre magnético, todo lo que está por debajo de eso es negativo, es decir, actuar en consecuencia. La parte superior del cerebro es y siempre ha sido el señor y amo del cuerpo. ¿Te impresiona eso por ser demasiado materialista? Pero en realidad no hay nada materialista, el hombre no vive en un mundo físico, sino en una concepción física del mundo. Escuchen ahora, mientras que el cerebro superior es el señor del cuerpo, hay un cerebro superior, que es el señor de todo. El yo soy el que yo soy es positivo para el cerebro como el cerebro lo es para el cuerpo. El cerebro más elevado es la conciencia presente del yo soy. Esto es tan cierto en el orden inferior de la vida como en el hombre mismo, tan cierto en el hombre primitivo como en Cristo. El yo soy el que yo soy está trabajando constantemente sobre lo más elevado en el individuo, para desplegarse, para ser más consciente de sí mismo, el uno, para ese individuo. El yo soy ni duerme ni duerme. Actúa con un poder omnipresente, un poder inexorable, un poder amoroso, sobre el cerebro, presionando por el reconocimiento. A esto es a lo que Jesús se refirió cuando declaró, he aquí, yo, el yo soy, estoy a la puerta y llamo, y si alguno quiere abrirme, vendré a él y cenaré con él, y él conmigo. Se nos dice que la atmósfera nos presiona a razón de quince libras por pulgada cuadrada. ¿Quién puede medir la poderosa fuerza del yo soy el que soy? No se negará. Tarde o temprano cada individuo reconoce su insistente llamada y abre la puerta para que pueda entrar. Y ojo no vio, ni oído o oyó, ni entró en el corazón del hombre, las glorias que aguardan a aquel que se abre a recibir de su yo soy. La puerta a través de la cual yo soy entra está en la parte superior del cerebro. No entra como persona, ni siquiera como una idea, sino más bien como una corriente de energía más fina, la energía más positiva. La acción de esta corriente de energía más sutil sobre el cerebro ya organizado, lo refina, disolviendo y resolviendo sus tejidos reales en nuevas ideas. Las ideas son organizaciones de la fuerza del pensamiento, y los pensamientos son cosas, es decir, son substanciales al igual que el cuerpo, solo que más, es decir, más fina y más poderosa. Lo que es concebido en el cerebro por la acción del yo soy es enviado desde el cerebro, a través de las autopistas nerviosas, a todo el cuerpo. Siendo más fino, y tan positivo, actúa sobre los tejidos corporales negativos, así como el yo soy actúa sobre el cerebro, disolver y volver a disolver los tejidos según su propio patrón, el patrón que te fue dado en el monte, la montaña, o la cabeza. La inteligencia más elevada de cada individuo es su fuerza más potente, el pensamiento concebido por la acción de su yo soy. Es la verdad que el yo soy le ha revelado. Lo ha obtenido a través del sentido del alma. Es el resultado directo de la inspiración, el mismo tipo de inspiración sobre la que leemos. El yo soy siempre nos ha estado hablando de esta manera a cada ser en la tierra o en los cielos. Pero, debido a nuestra limitada inteligencia, hemos negado nuestros pensamientos más elevados como visionarios y poco prácticos. Por lo tanto, ignorantemente les hemos prohibido encarnar en el cuerpo. Nos hemos negado a recibir la inspiración que se nos ha dado, sin conocer sus valores divinos. Así que nos hemos hecho una prisión de lo real. Lo real nos ha retenido en su poderoso vientre, hasta que hemos crecido a tales proporciones que debemos nacer de nuevo, nacer de arriba. Toda la creación gime y está de parto hasta la manifestación de los hijos de Dios. O, tú que suspiras en el encarcelamiento de lo real, y clamas amargamente a los dioses por un reino en el que gobernar y crear, conoce esto de una verdad, lo que buscas ya está contigo, aquí o en ninguna parte, solo podrías ver. Mira hacia arriba, cariño, y mira. Mira hacia los ideales, que son la fuente de todo poder. Mira hacia lo real, que es plástico, para recibir la impresión del ideal. Contempla el poder omnipotente que está a tu disposición, el reino en el que puedes crear. Caleb entró en la tierra prometida porque siguió enteramente al Señor su Dios. Sobre el mismo principio, y solo así, entraremos en nuestra tierra prometida de inmunidad contra la enfermedad de todas sus formas. Debemos elevarnos conscientemente al reino ideal, el más elevado, y vivir allí. Porque lo que pensamos, lo encarnamos. Somos lo que hemos reconocido, seremos lo que estamos reconociendo hoy. Estamos eligiendo cada momento nuestro más alto o algo menor. Nuestro pensamiento más elevado, persistido en él, cambiará cualquier defecto de temperamento, y así nos liberará de la enfermedad y la muerte. Que la paciencia haga su trabajo perfecto. Capítulo 8. Deseo. Me pregunto si ya te has dado cuenta de que la razón es una guía muy pobre. La inteligencia más elevada es inadecuada incluso como directora de los asuntos cotidianos de la vida. El hombre que depende más absolutamente de su razón es el que comete la mayor cantidad de errores. La razón es una guía ciega y al permitir que la razón usurpe el trono como director, toda la enfermedad y la infelicidad que es, ha venido al mundo. Y, sin embargo, la razón es completamente buena e infalible, hasta donde llega. No va lo suficientemente lejos como para ser una guía segura para cualquier hombre. La previsión de la razón es mejor que su previsión, porque la experiencia es la maestra de la razón. La experiencia proporciona las premisas de las que la razón saca sus conclusiones. Cada hora el hombre está pasando por experiencias nuevas y hasta ahora no probadas. Hasta que no los ha superado, no tiene datos suficientes para sacar conclusiones correctas. Por lo tanto, el hombre debe tener una guía mejor que la razón, si quiere evitar errores. El hombre ha reconocido esto instintivamente y ha desarrollado un Dios para que lo dirija. A medida que cada nueva experiencia se añade a su acervo de conocimiento, el hombre ha reorganizado su concepto de Dios. Su Dios es el producto de su razón, y es pequeño o grande según las premisas a partir de las cuales tiene que razonar. De esta manera, el hombre ha desarrollado por fin la concepción de que Dios es la ley inherente a cada átomo del universo, la ley de la atracción por la cual somos retenidos en forma, o disueltos a la orden de una atracción más fuerte, solo para ser organizados de nuevo. La ley debe ser nuestra guía y la iluminadora de la razón. Pero, ¿cómo hemos de conocer la mente de la ley y reconocer su dirección? La ley es inherente a cada átomo del universo y a cada organización de átomos. La ley manifiesta es la simple sensación que llamamos deseo. El deseo es la voz de Dios. El deseo es la ley de la atracción reconocida. El deseo es el grito irracional e infalible del ego, de todo ego, desde el átomo original hasta el hombre Cristo, por aquello que se relaciona consigo mismo, para lo que es una necesidad en el proceso de desarrollo. La brisna de hierba desea a la sabia, sin la cual debe morir. El animal desea a su presa. Y cada uno de ellos satisface sus deseos y se despliega normal y rápidamente. Pero el hombre se niega a satisfacer sus deseos y, en consecuencia, se mete en toda clase de problemas, es decir, en nuevas experiencias. Cuanto más niega sus deseos, más experiencia adquiere, nuevas premisas a partir de las cuales razonar. El deseo, ya sea gratificado o no, es el iluminador de la razón. El deseo negado, se pervierte y trae una experiencia amarga. El deseo gratificado trae una experiencia saludable. Toda experiencia enseña. Durante siglos, la razón ha negado al deseo su derecho a gobernar. El resultado es una multiplicación y complicación de los males, físicos y ambientales. De esta amargura, la razón está aprendiendo su error, y a su debido tiempo volverá a entronizar al deseo como gobernante, entonces el individuo experimentará el paraíso recobrado. Cada organismo tiene una mente consciente y una mente subconsciente. La mente consciente se emplea en adquirir nuevas experiencias. A medida que se adquiere lo nuevo, desciende gradualmente a la submente, la mente de hábito, y allí funciona como instinto, como deseo. El instinto es la cualidad de conocimiento del deseo. El deseo es la cualidad activa del instinto. Los dos son uno. Nada desciende nunca a la submente, la mente habitacional, hasta que primero ha sido completamente demostrado y aceptado por la mente consciente. Por lo tanto, la mente consciente, mientras está siempre ocupada con el conocimiento más elevado alcanzado hasta ahora, es necesariamente menos confiable que la submente, por la razón de que sus deducciones aún no están demostradas o probadas. En el momento en que se prueban, se convierten en parte de la mente instintiva, de la submente. A través de todas las épocas pasadas, el individuo ha adquirido conocimiento por medio de este proceso. En la submente está almacenada toda la sabiduría de estas edades de experiencia. Esta submente es el cuerpo humano. Cada átomo en el cuerpo, y la organización de los átomos, cada órgano, es el depósito de su propio tipo peculiar de conocimiento, todo adquirido, probado y aceptado en épocas pasadas, por la mente consciente, la mente razonadora. Los psicólogos dicen que el 95% de nuestro pensamiento se hace subconscientemente. Todo este pensamiento subconsciente está probado y comprobado. Por lo tanto, es más fiable hasta donde llega, que el razonamiento consciente. Todo conocimiento subconsciente está conectado con la mente consciente, y puede ser recordado, recordado a petición de la mente consciente. La única razón por la que esto no es un hecho demostrado con todos los individuos, es que la razón ha negado una audiencia a este conocimiento previamente adquirido. Se ha divorciado más o menos completamente de sus propias conclusiones previas, por simple negación. Aquí está la pequeña historia del jardín del Edén representada, la mujer, instinto, intuición, deseo, sabiduría probada, tomada del lado del hombre, razón, después subordinada a él, la razón quiere ser autosuficiente, pero es probada por el deseo, cae y es expulsada del Edén, autogratificación inocente, vaga, una paria, arrastrando cautivo al deseo, pero finalmente redimida de nuevo por la expiación del deseo, el paraíso recuperado. ¿Cómo abriremos este conocimiento almacenado en la submente para que podamos tener sus premisas, así como nuestras premisas recién adquiridas diariamente, para razonar? Comprendiendo y deseando, en lugar de negar, la voz de la sabiduría instintiva. Cada átomo de conocimiento almacenado en el cuerpo, la submente, tiene su pequeño grito por más. Más. Este pequeño grito es deseo. Todos estos átomos de conocimiento probado, de sabiduría, se unen en un gran deseo de algo que aún no se ha alcanzado. Este algo es para el individuo lo que la sabia es para el árbol, su vida, aquello por lo que crece. Negar a este deseo su gratificación es negar la vida a la organización. El hombre crece sólo por el deseo gratificado. El deseo es la ley reconocida y es infalible siempre. El deseo gratificado trae nuevas experiencias, proporcionando nuevo material para la consideración. Negar el deseo es cerrar a la razón su único medio de desarrollo ordenado. El deseo no será negado. Es omnipotente. A través de todas estas edades, cuando el hombre ha tratado de negar el deseo, éste lo ha tentado y lo ha hecho caer a pesar de sí mismo. Y cada caída ha sido al alza. El hombre ha crecido satisfaciendo sus deseos, nunca reprimiéndolos. La represión no hace más que engrandecer el deseo, y tarde o temprano romperá las ataduras impuestas por la razón y tendrá su voluntad. Este es el proceso por el cual se ha producido la mayor parte del crecimiento de las edades, y todas las terribles experiencias de la humanidad provienen del estallido del deseo después de periodos de represión, días, o años, o generaciones de represión, según sea el caso. Las calamidades se han multiplicado hasta que el mundo se ha llenado de esclavitud y fuerza, y de miedo, explosiones y muerte. Pero en medio de todo esto, como el pequeño germen en el grano de maíz, está creciendo el conocimiento de sí mismo que romperá la última banda y nos hará libres. La verdad nos librará de la ley del pecado y de la muerte. La mente consciente y la mente subconsciente son una. No hay una línea divisoria entre ellos. A menos que la razón consciente establezca una división y diga a la submente, hasta aquí y no más allá. La mente consciente es voluntad razonadora, la mente subconsciente es el deseo instintivo, el resultado de la voluntad razonadora pasada. La voluntad razonadora y el deseo instintivo son uno, tanto en la naturaleza como en el carácter de su funcionamiento. El reconocimiento de este hecho es la expiación a la que han conducido todas las épocas de crecimiento. No hay guerra entre el bien y el mal, no hay bien y mal, excepto para la mente que niega su propia unicidad, una mente. La mente unida sabe que todo es bueno y conduce a un bien mayor. Ha encontrado su bien, Dios, en sí mismo, y ha aprendido que el deseo es la voz de Dios. Y no habrá más guerra, pero cada uno en su estrella separada dibujará la cosa como la ve, para el Dios de las cosas tal como son. Capítulo 9 Más Deseo ¿Por qué crees que es una debilidad de tu parte lo que te hace pedir ayuda a un sanador? Esa idea se basa en un concepto erróneo de su propia naturaleza. El deseo de cualquier cosa es una indicación de fuerza, no de debilidad, y la gratificación del deseo se suma a tu fuerza. Supongamos que tuvieras hambre y te negaras a comer. ¿Ganarías o perderías fuerza? Cada deseo es un hambre, la voz de una necesidad en ti y apunta siempre en la dirección correcta. Cuando deseas pan y mantequilla, lo necesitas para alimentar la fuerza. Cuando deseas la ayuda de un maestro, necesitas el pábulo mental particular que el maestro puede proporcionarte. Tu fuerza reside en tu capacidad para asimilar lo que se te da, no en tu capacidad para arreglártela sin ello. Si te niegas a seguir tu deseo en este asunto, o en cualquier otro, te obligas a ti mismo a extraer los elementos mentales que necesitas y debes tener, de una escasa fuente de suministro en lugar de una rica. Es como si negaras una rica amarga a tus plantas en crecimiento y en su lugar sólo proporcionaras arcilla. Eres, en el sentido más verdadero, el producto de tu entorno, visible e invisible, crea y descrea. El deseo, la ley, ha atraído hacia ti todos y cada uno de los detalles de ese entorno, y el deseo, consciente e inconsciente, está modificando el entorno a cada momento. El entorno está reaccionando sobre ti a cada momento, produciendo cambios en la conciencia, es decir, una nueva inteligencia. La manera en que respondes a los estímulos de tu entorno, visibles e invisibles, determina la calidad del cambio en ti. Si respondes de mala gana, protestando, a las demandas del entorno, los cambios en ti son lentos y dolorosos. Si, por el contrario, respondes libre y voluntariamente a tu entorno, tu crecimiento es rápido y delicioso. Es natural responder con prontitud a todos los estímulos del medio ambiente, y tal respuesta es un arte perdido sólo en la humanidad. Al igual que todas las demás artes perdidas, esta de pronta respuesta a nuestro entorno está siendo redescubierta y puesta en uso inteligente para la bendición del hombre. La idea del mal es la raíz de todos los problemas, de todas las enfermedades. El hombre protesta contra el medio ambiente simplemente porque para él es malo. El hombre responde con prontitud a todos los estímulos que reconoce como buenos. Todo ambiente es bueno, y el reconocimiento de este hecho restaura el arte perdido de la respuesta rápida a su estímulo, que es el secreto de un crecimiento rápido y feliz. La clave de todo lo que el idealista más radical puede desear es el reconocimiento de la bondad positiva de todas las cosas, el reconocimiento de la bondad positiva de todas las cosas. Aquel que, cerrando los ojos al mal, vive con mayor persistencia y paciencia en la afirmación de todo bien, encontrará más rápidamente el paraíso recobrado. Pero déjame decirte aquí mismo que la ciencia cristiana, o, para ser más específicos, la ciencia de los remolinos, la manera de la ciencia cristiana de decir todo está bien, no te servirá de nada permanente en el camino del crecimiento. Pensar que todo lo que realmente es, es bueno, y que todo el pecado, la enfermedad y la muerte en el mundo es sólo imaginario, es simplemente otra forma de decir el bien y el mal, Dios y el diablo. Sus términos han cambiado, pero su mente, todo lo que hay de ustedes, todavía sostiene los elementos en guerra el bien y el mal. Como el hombre piensa, así es él. Con el fin de purgar tu mente de todo mal, esto te purga de todo mal, debes llevar el pecado, la enfermedad y la muerte al todo bien. Afírmalos como positivamente buenos, hasta que el buen espíritu, la palabra en ti, te enseña a entender cuán bueno es el todopoderoso, y para cuando hayas dejado que te enseña a entender cómo el pecado, la enfermedad y la muerte en general y en particular, son buenos, te encontrarás por encima del pecado, la enfermedad y la muerte para siempre. Nunca te encontrarás en ese cielo donde el afuera es como el adentro, donde tus deseos son todos buenos y todos gratificados, donde el hombre interior es glorioso y su entorno es hermoso, hasta que puedas transmutar cada mal particular, dentro y fuera, reconociendo su bondad y respondiendo a su estímulo. Esta es otra forma de decir crecemos por la gratificación de nuestros deseos. Pero no podemos consentir en gratificar nuestros deseos hasta que sepamos que son buenos. Nuestros deseos son muchas veces tan fuertes que se satisfacen a sí mismos a pesar de nuestra falta de consentimiento. Y crecemos por esa gratificación, aunque debido a que respondimos de mala gana al deseo, cosechamos de su gratificación más dolor que placer. Estoy muy impresionado con un hermoso poema escrito por mi amiga M. Virginia Rust Humphrey, que ilustra o más bien sugiere el efecto de resistir el deseo. Ella llama a su poema, Resistencia. Me encontré con la tentación que se interponía en mi camino, oh, mi propia vida, qué hermosa era. Me tendió las manos y exclamó, saborea las dulzuras y los placeres de la vida mientras puedas. Cero, como mi alma fue probada, oh, como anhelaba estrecharla contra mi corazón en un apretón apasionado. La tentadora, suplicando todavía, vamos, no permitas que este gozo escape a tu ansioso alcance. Pero mientras sería a la llamada tan dulce, tan fuerte, oí otra voz, era triste y triste, me detuve a escuchar y oí decir, no te rindas, no cedas, o estás perdido. Era mi ángel de la guarda, consciente de mi destino. Miré su dulce rostro y obtuve la victoria. Gracias a Dios, gracias a Dios, que ella no llegó ni un momento tarde, o yo estaba perdido y me había ido más allá de lo recordable. Venga, sí, le doy gracias a Dios y, sin embargo, y sin embargo, la alegría que perdí habría valido la pena. Yo tengo dos departamentos en mi conciencia, en guerra entre sí. En un departamento pertenecen todos los dulces y placeres de la vida y en el otro habita mi ángel de la guarda. Mis deseos exigían dulces y placeres, y otros deseos exigían el bien representado por mi ángel de la guarda consciente de mi destino, las consecuencias. Si yo hubiera sabido lo que sea ahora, que realmente no hay una valla entre estos departamentos de mi naturaleza, que todo está bien, habría probado las mieles y los placeres de la vida, mi ángel de la guarda. La conciencia y la precaución, ambas el resultado de la educación, habría sonreído con aprobación, yo habiendo respondido naturalmente a todos mis deseos, a los estímulos del medio ambiente tanto objetivo como subjetivo, habría sido más rico y feliz para la experiencia, y listo. Para una experiencia aún mayor, mayor experiencia, porque pronto nos cansamos de un tipo y buscamos lo nuevo. Así crecemos. Pero, ¿qué hice yo? Yo sopecé el bien y el mal, siendo entonces demasiado ignorante para saber que todo es bueno, y elegí conceder el deseo del lado ángel de la guarda de mí, el subjetivo, y estaba contento porque su deseo era gratificado. Así que estaba listo para una experiencia aún mayor. No así con el lado objetivo, que estaba hambriento, su deseo aún no satisfecho. Ahora bien, estos dos departamentos de mi naturaleza son interdependientes, y ninguno puede estar a gusto, feliz, a menos que el otro lo esté, de la misma manera que mi cabeza no puede estar contenta si tengo un dolor en el pecho, o si mi estómago llora por comida. Por lo tanto, a través de la ignorancia del hecho de que yo soy todo bueno, todos mis deseos, hambres, son legítimos, y su gratificación es una necesidad para un mayor crecimiento. Yo alimenté la mitad de mis deseos y negué la otra mitad, que nunca dejó de gritar, la alegría que perdí habría valido la pena todo el sufrimiento subjetivo que costó. Así que yo sigo siendo infeliz, insatisfecho, no estoy listo para continuar. Este arrepentimiento me irritará. Este deseo de las golosinas y los placeres de la vida puede estar amortiguado en mí por un tiempo, pero tarde o temprano será gratificado, porque es el llamado del yo indestructible por lo que debo tener para crecer. Si yo dejo morir de hambre a este lado objetivo de mi demasiado tiempo, moriré. Pero la muerte es sólo una puerta de entrada a otro estado del ser, y llevaré el resultado de todas mis experiencias, con todos mis anhelos insatisfechos, a este nuevo estado. Tal vez el nuevo estado sea, como me inclino a creer, una nueva encarnación aquí. En cuyo caso, yo vendré de nuevo al mundo con un conjunto de instintos o deseos que son el resultado de la respuesta que he dado a todo mi entorno pasado. Y ese viejo y no satisfecho anhelo de las dulzuras y los placeres de la vida despertará y adquirirá el fresco vigor de la infancia. Ahora bien, lo más probable es que este deseo me controle en este nuevo estado de ser, y yo beberé hasta saciarme, yo seré malo. Tomaré todo lo que quiera de las golosinas y los placeres de la vida hasta que esté más que satisfecho y listo para volver a escuchar mi lado subjetivo. De modo que el yo puede oscilar de un extremo al otro, y viceversa, innumerables veces, tal vez siempre ganando experiencia y razón, hasta que por fin el yo reconozca mi propia cualidad y la unidad de esa naturaleza dual, la verdadera bondad de todo yo. A partir de entonces, yo soy libre de seguir todo deseo, porque yo sé que todo deseo es bueno y conduce a más bien. Yo soy un Dios, conociendo el bien y el mal. Yo soy sabio como una serpiente, inofensivo como una paloma. Yo creo por mi palabra, a mi imagen y semejanza. Todo regalo bueno y perfecto viene de mí. Yo soy Dios. Capítulo 10 Un texto deseable El artículo inicial de, deseo, me resulta más fuerte porque toda mi vida, desde la niñez, y ahora tengo 48, he sido un mártir de una conciencia plena y grande de Nueva Inglaterra, mi herencia de mi padre en particular. Mi vida ha sido una lucha por ser guiado y gobernado por la ley moral en lugar de por el deseo. Asterisco 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 bajo el impulso de la naturaleza amorosa de una mujer que tiende a ayudar a los demás, no enseñes al ser guiado por el deseo en lugar de la ley moral de Dios o del bien. La raza está en gran medida tan sintonizada con la ley moral ahora que está, escrita en sus corazones, como dice la Biblia, o se ha convertido en un elemento fijo en sus, mentes instintivas, como usted lo expresa, su yo involuntario, inconsciente y subliminal. No escribas para desestabilizar esto apelando a su razón en sentido contrario. Este extracto de una carta escrita por un corresponsal de Nueva York me proporciona un buen texto para el próximo capítulo sobre el deseo. Permítanme resumir mi enseñanza con respecto al deseo. El deseo es la ley de la atracción, hasta consciente a través del reconocimiento. El deseo es la voluntad del subyo, la atracción consciente de la verdad realizada por más, más. Es el apetito, el hambre del subyo por lo que necesita. Toda verdad realizada hizo su entrada en la submente por medio de la razón, la mente objetiva y superficial. Hasta que la razón no lo demuestra, la mente instintiva, la submente acepta. Una vez aceptada por el subyo, una verdad está ahí para la eternidad. Está escrito en el corazón y, por lo tanto, es instintivo, es decir, funciona subconscientemente. Es hábito. La razón, que se ocupa siempre de nuevas experiencias, no puede tener todas las premisas de las que sacar una conclusión hasta que las experiencias hayan pasado. Por lo tanto, la razón es una guía falible, un profeta incierto. El deseo es la voz de ese 95% de subyo de la verdad demostrada. Por lo tanto, siempre exige lo correcto, es decir, atrae las experiencias, buenas o malas, a partir de las cuales la razón probará y aceptará nuevas verdades, para encontrar, a su vez, su lugar en la submente. Fue escrito hace siglos, pondré mi ley en sus entrañas, y la escribiré en sus corazones, y ellos serán su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y no enseñarán más cada uno a su prójimo, ni cada uno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. El subyo, la mente instintiva, es la parte interna, el corazón, sobre el cual está escrita la ley del bien. La experiencia es para nosotros exactamente lo que las imágenes, los trozos de cartón, los palillos de dientes, etc., son para los niños de jardín de infantes. Al igual que ellos, la razón, la mente objetiva, prueba algunas cosas como buenas, otras como malas, es decir, inservibles, inútiles. La razón sólo acepta el bien al final, y ese bien se vuelve instintivo. Esta afirmación es corroborada por las conclusiones de Thompson J. Hudson, basadas en su extensa investigación psíquica, y anunciadas en su reflexiva obra, Ley de los fenómenos psíquicos. Por cierto, ese libro es una educación liberal en sí misma. Todo pensador en estas nuevas líneas debería leerlo. Hudson es apoyado por muchos otros científicos en sus afirmaciones de que ningún hombre puede ser obligado o adulado a hacer, incluso cuando está hipnotizado, lo que está en contra de sus principios, es decir, su naturaleza, tal como se expresa en la mente subjetiva, la submente. La conclusión de Hudson es que los principios de un hombre son instintivos. No sé si entiende cómo se vuelven instintivas. Como el hombre piensa, así es él. La precaución y la conciencia están casi parecidas, y vecinas de al lado en el cráneo. Ambos nacen de la creencia en el bien y el mal, Dios y el diablo. Ambas son el resultado enteramente de la ignorancia del hecho de que sólo hay una energía, una cualidad de experiencia, una ley, la ley de atracción, cuya conciencia es el deseo, en todo el universo. Ser un mártir de una conciencia plena y grande de Nueva Inglaterra, o una conciencia de cualquier otra natividad, es una confesión de ignorancia. Sin embargo, tanto la conciencia como la precaución son buenas. Nos pinchan y nos clavan alfileres para evitar que nos quedemos profundamente dormidos en nuestra ignorancia. Nos mantienen pensando y trabajando hasta que finalmente nos demostramos a nosotros mismos que todo está realmente bien. Yo mismo tengo una gran conciencia número 6, y he sido un mártir de ella. Le presté tanta atención durante años que me retribuyó como un niño paga al padre que le teme y mima cada uno de sus caprichos. Mi conciencia, y mi cautela, eran una pareja malcriada. No pateaban a nada y no se conformaban. Poco a poco me rebelé contra tal tiranía y literalmente les di un pedazo de mi mente, el pedazo de todo lo bueno. Ahora son tan dóciles como el corderito de María. Han aprendido que yo soy Dios y que no podría ser malo si lo intentara, porque la ley del amor, Dios, está escrita en mi corazón. No hay peligro de inquietar a la gente enseñando la bondad del deseo, porque nadie puede seguir el deseo hasta que se dé cuenta de que es bueno hasta que la razón esté convencida. Si acepta esta enseñanza simplemente como una excusa para satisfacer el mal deseo, ganará experiencia, es cierto, pero será una clase que no le importará repetir. Sólo el que tiene oídos puede oír o recibir alguna enseñanza. La ley de la atracción gobierna en todo conocimiento. Sólo recuerda los tiempos difíciles que has tenido tratando de martillar la ciencia mental o cualquier otra idea nueva en las cabezas de las personas y te darás cuenta de que sólo aquellos que tienen oídos pueden oír. Todo el mundo tiene las mismas intenciones que tú o yo. Simplemente, todavía no han llegado a oídos para nuestro tipo particular de verdad. Di la verdad como la ves y deja que escuchen o no escuchen como puedan. Di la verdad cuando se te pida, no eches tus perlas delante de los cerdos. No se requiere que convenzas a la gente para que vea la verdad. La verdad, que es poderosa, prevalecerá. ¿Qué es la ley moral? Una cuestión de educación, pura y simplemente. La ley moral en la India requiere que la niña de la madre se ahogue en el sagrado Ganges, y su conciencia india número 6 la azota hasta la desesperación si no obedece la ley moral. Moisés promulgó una ley moral más compleja, a cuyas vibraciones el mundo judío está respondiendo gradualmente. Jesús de Nazaret anunció el colmo de la ley moral, la única ley inmutable del universo, la ley del amor, o atracción, o deseo. Haced a los demás lo que queréis que os hagan a vosotros. El universo está sintonizado, no está en sintonía, con las vibraciones del amor. Sus tonos se están hinchando en armonías divinas ahora. La música de las esferas es la realidad, no simplemente la fantasía poética. Cualquier creencia que el hombre pueda tener, que no esté de acuerdo con la ley del amor o del deseo, está condenada al pozo sin fondo del olvido. La experiencia le enseña que la felicidad, único fin y meta de la creación, no puede alcanzarse sino viviendo, es decir, pensando, según la ley de su ser, la ley del amor o del deseo. El reconocimiento del amor es alegría, vida. El reconocimiento del no amor es dolor, muerte. Como el hombre piensa, así es él. Pensar amor es ser amor, y ser amor es alegría. La ley moral es variable, es el resultado de la razón del hombre y depende, por su naturaleza, de cuanto amor haya realizado su promulgador. Jesús se dio cuenta del amor perfecto, perfecto como vuestro padre que está en los cielos, la ley misma, es perfecta. Por lo tanto, su ley moral nunca será mejorada, aunque la aplicación perfecta de esa ley ocupará la eternidad y el infinito. La naturaleza amorosa de una mujer, dice mi corresponsal. Si Dios es amor, ¿qué impulso más verdadero podría tener un ser humano que su naturaleza amorosa? El amor nunca se equivoca. Es el impulso de no amar que peca, no logra dar en el blanco de la verdad. Mi corresponsal tiene retazos de la verdad que en la plenitud de los tiempos serán reunidos por el amor, o por Dios, en un todo armonioso, una especie de colcha de amor que cubre todas las cosas. Apelar a la razón en sentido contrario. Cariño, no hay líneas contrarias. Todas las cosas encajan, todo funciona para bien, y cada cosa es necesaria, y en su lugar. Todavía no los hemos reconstruido en nuestras propias mentes. Eso es todo. Pero estamos aprendiendo. Capítulo 11 Siguiendo el deseo Cuando un hombre comienza a creer que todo es bueno y que sus deseos son la expresión de la ley, se encuentra en el peculiar estado mental descrito por Pablo, cuando quiero hacer el bien, he aquí que el mal está presente en mí. No puede librarse de la creencia de que algunos de sus deseos son malos. Muchos de sus deseos parecen apuntar evidentemente en la dirección equivocada. Sus deseos parecen estar divididos contra sí mismos. Y lo son. Las creencias en el bien y en el mal, en Dios y en el diablo, han sido todas incorporadas a su ser, y cada conjunto de creencias tiene sus propias atracciones o deseos peculiares. Como un hombre piensa, así es él, y sus deseos son la atracción de sus pensamientos para más pensamientos que los complementen. El hombre, al pensar que hay dos poderes en el universo, opuestos entre sí, ha construido dos opuestos dentro de sí mismo, se ha convertido en un ser dual, un ser bueno y un ser malo, con dos tipos de deseos que coinciden. El hombre con más pensamientos de maldad tiene la mayor cantidad de malos deseos, como él piensa. Pero sólo los pensamientos del hombre son duales, el hombre mismo es una unidad, uno con el padre, un ser completamente bueno. En la medida en que reconozca este hecho, sólo se construirá bien en su mansión mental, su casa no hecha con manos, su cuerpo, y en esa misma proporción sus deseos serán buenos. El reconocimiento del bien es el único medio posible de salvación del mal. Todo está bien es la idea que transformará al hombre renovando su mente, que es la constructora y gobernante de su cuerpo. La idea de todo está bien es la verdadera salvadora de la humanidad, el Cristo de este siglo. Y verdaderamente esta segunda venida de Cristo es universal, desde el oriente hasta el occidente. No son los esfuerzos de un hombre por vencer al yo inferior lo que lo salvará de un ápice de pecado. Puede desarrollar la fuerza de voluntad suficiente para evitar que sus malos deseos se satisfagan o se expresen por un tiempo, pero están ahí, en lo profundo de su conciencia como bestias enjauladas que sólo esperan una oportunidad, que, tarde o temprano, llega. Nacieron y crecieron en él, y crecieron dentro de él, por simple reconocimiento, como piensa un hombre. Y la única manera en que puede desalojarlos por completo de sí mismo es desplazándolos con el reconocimiento de su opuesto. Son las ideas del hombre las que lo forman y lo transforman, su fe que lo salva, no sus obras. Lucha hasta el día del juicio final contra los demonios malvados que están en ti, y ellos sólo lucharán y, como todas las creaciones casadas, se volverán más feroces y destructivos. Su reconocimiento de ellos los mantiene vivos, como piensa un hombre. Un animal hambriento es más peligroso que uno bien alimentado, por lo que un deseo maligno hambriento es más peligroso, más activo, que una propensión satisfecha. Un animal enjaulado, delgado y gordo, da pocos problemas y finalmente muere cómodamente de viejo. Una propensión al mal satisfecha en el momento y luego ignorada hasta la próxima vez que llame, dormirá de la misma manera que un animal atiborrado, de vez en cuando, dando pocos problemas. Y a su debido tiempo se extinguirá por completo sin dejar descendencia, si no mantienes la vida en ella por reconocimiento, pensando continuamente en ella. Y déjame decirte que cada pensamiento de arrepentimiento y autocensura lo mantiene vivo por mucho más tiempo. Cada momento que pasas andando a tientas entre las sombras de viejos pecados, pospone la hora de tu libertad. Aprende a satisfacer tus deseos malos, perdónate a ti mismo, olvidar, y pon tu mente en las cosas de arriba. Es el poner tu mente en las cosas de arriba lo que eventualmente te redimirá de toda conciencia maligna, interna y externa. El reconocimiento del bien te transformará y nada más puede hacerlo. Solo hay una cosa importante en la vida, pensar bien. La idea del bien es el salvador, el Cristo, el Redentor. Crecemos como aquello en lo que pensamos. Cuando la idea del bien viene a nosotros, crecemos para ser como él, la idea del bien, porque lo vemos como él es. Satisfacer el deseo, bueno o malo, es la manera más rápida de dejar libre la fuerza del pensamiento para la proyección de deseos más elevados. Ten en cuenta la verdad salvadora de que el deseo es bueno y libérate lo más rápido que puedas para seguir el deseo. Capítulo 12 El deseo, crucificado, resucitará. Por favor, explique el significado de sus palabras, la crucifixión del deseo es buena. Ahora los científicos mentales me están enseñando que todos nuestros deseos son buenos, pero que es posible que requieran modificaciones. Todos nuestros deseos son buenos, así como la raza humana es buena, y así como algunos de la raza humana reprimen, oprimen, crucifican a otros de la raza humana, así algunos de nuestros deseos reprimen y crucifican a otros. En cualquier caso, el conservador crucifica al radical. El radical es siempre un expansionista, el conservador y el anti. Lo radical, sin restricciones, se expandiría tan rápido que toda semejanza con el original desaparecería y el resultado sería el caos. El conservador mantendría las cosas como están para siempre. Todo crecimiento, en la planta, en el animal, en el hombre o en la organización social, se realiza por un proceso, por la vida radical o activa empujando a través de los puntos débiles de la vida conservadora o negativa. Los brotes no sobresalen de la corteza sólida de un árbol, la resistencia es demasiado grande. Pero esa misma fuerza vital, reprimida dentro de la corteza, empuja hacia adelante y siempre hacia arriba hasta que encuentra una salida, un lugar donde puede expresarse. Imagínate, si puedes, ese mismo árbol sin corteza ni fibra. La fuerza vital se extendería en todas direcciones, creciendo como una excrescencia antiestética y desordenada en lugar de un árbol hermoso y ordenado. Durante todo el otoño y el invierno, el árbol es poseído pacíficamente por el elemento conservador, en la primavera el elemento radical se levanta, se levanta, hirviendo de nuevas ideas. El elemento conservador se esfuerza y se esfuerza por mantener sus formas consagradas por el tiempo. Toda la nueva vida forzada por el radical en ascenso se usa sólo para ampliar y añadir a la vieja forma. El radical no está satisfecho con lo viejo y empuja, expande, fuerza, aumenta, hasta que, entre el crecimiento desde adentro y la presión desde afuera, se eleva a la cima, encuentra los puntos débiles en la armadura conservadora y se abre paso hacia una nueva expresión. No sólo hay espacio en la cima, sino que toda la libertad está en la cima. En cualquier lugar que no esté en la cima, todo es esfuerzo y esfuerzo. El elemento conservador en toda vida, el elemento restrictivo, reprimidor, crucificador, obliga a la vida a entrar en canales más elevados cada vez más cerca de la libertad. ¿Vislumbras por qué la crucifixión del deseo es buena? El deseo es para el hombre lo que la sabia es para un árbol. Si se le diera libertad cerca de la tierra, nunca se expresaría más allá de la etapa del gusano del polvo. El entorno obliga al deseo a entrar en canales más elevados. La autorrepresión lo obliga aún más. Pero al final todo este forzamiento, represión, crucifixión, da como resultado la libertad de expresión. Hoy es el día de la libertad, ahora están brotando nuevos brotes de todos los puntos débiles del viejo caparazón conservador. El día de la represión y la fuerza ha pasado. Somos libres. Por eso decimos, el deseo es bueno, confía en el deseo. Y también decimos, la crucifixión del deseo es buena, porque por ella surge el deseo. Y de nuevo exclamamos, todo está bien. El deseo es la única guía infalible. El que quiera crucificar el deseo, crucifíquelo. Gradualmente, el deseo se elevará por encima del punto de crucifixión y se expresará en libertad. Capítulo 13 ¿Cómo desear? ¿Cómo puede una persona descubrir lo que realmente desea? Puede ser que yo sea lo que alguien llama una mujer de madera, o que haya aplastado el deseo hasta que sea demasiado débil para expresarse. Pero yo sé esto, no estoy satisfecho con lo que estoy haciendo. Nunca me he preocupado por el trabajo, sino que tenía que hacerlo como mejor podía hacerlo con él. Quiero otra cosa. Tengo esa sensación de anhelar y mirar, de esperar algo todo el tiempo, pero no sé qué es lo que quiero, y cuando miro el campo del trabajo de la mujer, y también del hombre, no veo ningún trabajo en el que realmente desee participar. Cuando era muy pequeña e iba a la escuela dominical, solía pensar que ser misionero era lo mejor de la tierra. Puede ser que fueran las historias de las cosas maravillosas de los países tropicales las que deseaba ver, pero podría haber sido otra cosa. Luego, a medida que crecía, mi gran deseo era ser médico y comencé a estudiar, pero la oposición era tan grande que me disgusté, no con el trabajo, sino con la gente, y así me alejé de ellos lo más que pude. Una o dos veces desde entonces he hecho un esfuerzo por retomar el estudio, pero nunca lo he hecho. Eso es lo único que realmente he deseado hacer. Todo lo demás ha sido un poco azaroso, según sea el medio de llevarme a un lugar nuevo, ya que no me gusta quedarme mucho tiempo en un lugar. S.E. El deseo es una fuerza real, todopoderosa. Para que una fuerza sea eficaz, debe estar concentrada, enfocada. En la niñez se concentra el deseo, esta única cosa, con toda mi alma, es la actitud mental y de deseo del niño. Un niño sigue su deseo hasta que está satisfecho, entonces dirige todo su deseo, su fuerza, en una nueva dirección. No es así con la gente adulta. Permiten que todo tipo de cosas, internas y externas, desvíen su deseo, así como S.E. permitió que la oposición la hiciera a ella. Parte de su fuerza, de su pensamiento, de su deseo, seguía fluyendo en el antiguo curso y otra parte se dirigía en una nueva dirección. Pronto su fuerza, su deseo, se volvió de nuevo y se dividió. Una y otra vez esta operación se repite hasta que es como una gran corriente que se convierte en mil pequeños canales, que corren en todas direcciones sobre un nivel muerto, en lugar de ser una corriente poderosa e irresistible. Ahora bien, este es el estado de las nueve décimas partes de la raza. El deseo en cada uno de ellos se desvía en miles de pequeños deseos impotentes. La vida serpentea sin rumbo sobre un gran nivel muerto. Pero toda la fuerza original está ahí. Todo lo que necesita es dirección para concentrarlo de nuevo y convertirlo en un poder poderoso, cuya corriente lleve al individuo fácilmente, deliciosamente, en la dirección deseada. Cuando un alma se despierta en un nivel muerto como este, cuando se encuentra sin un objeto en la vida, o un deseo digno de ese nombre, lo primero que hay que hacer es no hacer nada. Quédate quieto. Déjate vagar. Siéntete cómodo. Duerme mucho. Siéntate al sol y relájate, como lo hace una gallina en el polvo. Deja que la vida te viva. Poco a poco te volverás consciente de un deseo que parece ser un poco más fuerte y más grande que cualquier otro deseo, como si dos o tres de esos pequeños riachuelos de deseo hubieran corrido juntos. Eso es justo lo que sucedió. Ahora busca ese deseo, ese deseo. Haz pistas para gratificarlo. Corre con él lo más lejos que puedas. Pero no te preocupes si pronto parece que está muerto de nuevo. Vuelve a callar. Vete a dormir un poco más. Toma el sol. Después de un rato sentirás otro deseo, los deseos son pequeños riachuelos de deseo, y esta vez será un poco más fuerte que antes. Salta rápidamente y corre con él. Unos cuantos riachuelos más han corrido juntos. Repita este pequeño acto alternativo de descansar y correr según el deseo, el sentimiento, las indicaciones. Tómatelo con calma, querido, toda la eternidad está ante ti. Estad tranquilos con vosotros, y una de estas hermosas mañanas os despertaréis con un deseo real y vivo. Mientras descansabas y dormías, muchos de estos pequeños riachuelos de deseos corrían juntos y producían un deseo agradable y respetable. Pero mira que no cambies tus tácticas. Asegúrate de no gastar demasiada energía, solo ve con el deseo. Ve despacio cuando vaya despacio. Manténgalo fresco y dulce. Decide hace el trabajo. Déjalo. Mantente en medio de la corriente y te llevará de forma segura. De vez en cuando te encontrarás dando un pequeño impulso adicional en la dirección deseada. Esto es causado por otro riachuelo de deseos que corre hacia la corriente del deseo. Uno a la vez, todos los riachuelos correrán y te encontrarás siendo llevado rápidamente, felizmente y sin esfuerzo, en la dirección deseada. Decide lo hizo todo. Un riachuelo, más grande que los otros, quería un objeto en la vida, así que fluía en esa dirección y atraía a todos los demás riachuelos. No dominaba a los otros riachuelos, como tanta gente trata de forzar el deseo y el pensamiento. Este pequeño deseo corría silenciosamente tarareando su propia cancioncilla y ocupándose estrictamente de sus propios asuntos, y gradualmente, uno por uno, todos los demás riachuelos se enamoraron de su canto y se acercaron más y más, y finalmente todos corrieron en una cama, todos en una dirección, todos con un propósito. Esa es la forma de concentrarse, y es tan fácil como rodar de un tronco. Cuando era muy pequeña, solía jugar en una playa fluvial donde un pequeño arroyo desembocaba en el río, y yo hacía pequeños canales y esparcía ese arroyo. Y luego pasaba mi dedo, o un palo, de un riachuelo a otro y los engatusaba a todos juntos de nuevo. Era muy divertido, pero no tanto como lo es ahora persuadir a las pequeñas corrientes de pensamiento, corrientes de deseo, para que entraran en nuevos canales cerebrales, acercándolas más y más cada día. La concentración es muy divertida cuando sabes cómo hacerlo. Y la forma de aprender es practicar, practicar, concentrándose en los puntos de menor resistencia. Sed amables, pero seguid haciéndolo. Y nunca te asustes ni por un momento por el resultado. La fuerza está ahí, y tienes toda la eternidad para hacerlo, y no tienes que hacerlo de todos modos si no quieres. Haz lo que quieras, cariño. Capítulo 14 ¿Cómo seguir el deseo? Me gustaría mucho tener una interpretación de su filosofía del deseo, tal como se aplica al caso de una muchacha enamorada de alguien a quien no es lícito amar, es decir, un hombre ya casado. El hombre sostiene que no hay nada malo en tal relación, siempre y cuando no se haga daño a nadie más, que su amor mutuo es sólo el resultado de la ley de la afinidad, y no más pecaminoso que la operación de la ley de la gravitación. Al principio trató de señalar el gran pecado que ambos estaban cometiendo contra todas las leyes humanas y divinas, pero dice que su amor era tan grande que la llevaba más allá de toda razón, lo que, sin embargo, admitirá como sano y lógico. ¿Crees que están cometiendo un pecado real por sus mutuas declaraciones de afecto? ¿O crees en algún pecado real? A veces no, y a veces sí. Soy mestizo. Por favor, dime lo que piensas de inmediato. No importa cuánto uno pueda estar enamorado de otra persona, si tiene verdadero amor por la verdad y la honestidad, y respeto por sí mismo, no entrará en relaciones ilícitas. Suponiendo que tenga poco amor por la verdad y la honestidad, debería amar demasiado bien a la mujer como para robarle su propia honestidad y reputación. El pecado está golpeando muy lejos de la marca de la rectitud con la ley del propio ser. Por supuesto que creo en el pecado, en errar el blanco, y creo que ganamos sabiduría por medio de la experiencia, incluso si fallamos muchas veces. El pecado más grande en casos como este es el pecado contra uno mismo. La ley del ser es el amor, y para vivir, el amor debe expresarse honestamente. ¿Cómo puede el amor expresarse honestamente bajo condiciones mentales deshonestas? Cuando tiene que colarse en rincones oscuros para expresarse, el amor pronto muere y el desprecio se encona en su lugar. Esto lo prueban las historias de todas las aventuras amorosas ilícitas a las que se les permite seguir su curso. El amor crece solo en una atmósfera de honestidad, apretujado en un rincón, pronto muere. El amor crece por aquello de lo que se alimenta. ¿Cómo, entonces, puede seguir viviendo cuando se alimenta del veneno del engaño y la traición a los demás y a la propia conciencia? Ayer mismo recibió una carta de una actriz con el corazón roto cuyo amor de amante se ha enfriado y ha muerto. ¿Cómo pueden terminar estas cosas de otra manera? La honestidad es natural. La deshonestidad es antinatural. El amante ilícito debe abrazar los rincones oscuros y esquivar la entrada y la salida. Debe acostarse, agacharse, esconderse y fingir para gratificar su amor. Debe vivir en una actitud mental e incluso física forzada y antinatural. Se torce y se reforma, mental y físicamente. Y la tensión le afecta exactamente como cualquier esfuerzo físico le afecta a cualquiera. Finalmente se despierta a la verdad de que el juego no vale la pena. Su ardor se enfría, se vuelve crítico. Más o menos en el momento en que se despierta, la mujer también se despierta. Se da cuenta de que es mejor ser sincero con el mundo y consigo mismo que esconderse y agacharse por el bien de un amor. Descubre que el mundo le ofrece otros amores, y que tiene otro, o puede casarse con uno, a quien puede amar a la luz del día. Se despierta con el hecho de que el mundo le está dando una sacudida fría. No le queda nada más que este amor, ha tirado todos los demás amores por éste, ha tirado por la borda el amor del mundo por ella, ha tirado por la borda el amor de su familia por ella. Ella se ha escondido de todos los otros amores para cultivar éste y éste se le está escapando. Ella también es mentalmente una cosa atrofiada y distorsionada por vivir la vida deshonesta, agachada, mentirosa y poco egoísta del amor solapado. Siguió su deseo de tener una mujer, y para hacerlo aplastó su deseo de ser un hombre libre y varonil. Por experiencia ha aprendido que siguió el amor menor. Llega a la conclusión de que si tuviera que hacerlo de nuevo, se expresaría honestamente, satisfaría los amores a los que no necesita rebajarse. Llega a la conclusión de que podría haber amado mejor si hubiera amado más el honor. Ha aprendido la lección. Está dispuesto a deshacerse de la mujer y volverse hacia su esposa, a quien ahora siente que podría haber amado más si no hubiera estado tan ocupado con el amor clandestino. Comienza a ver a su esposa con nuevos ojos. El alivio de no tener que mentir y escabullirse es grande. Su esposa lo conquista de nuevo. O bien, la suya puede ser la historia atribuida por algunos Annan Patterson y César Young. Es posible que haya decidido volver a casa con un amor honesto, o al menos con una amistad, y en el último momento se encuentre víctima de una mujer desesperada cuyo carácter ha ayudado a empequeñecer y distorsionar y cuya reputación la ha ayudado a perder. Puede que esté lo suficientemente desesperada como para matarlo, y tal vez a sí misma. Ha seguido su deseo de tener una mujer hasta que despertó a su deseo más profundo de vivir honestamente. Justo en el momento en que está listo para despojarse del menor deseo por el mayor, muere. Estaba muy enredado por el amor ilícito, enredado por las circunstancias y por su propio carácter distorsionado. Tal vez si hubiera vivido, habría encontrado que el enredo era demasiado para él, se habría caído con frecuencia, para su propio disgusto. Pero muere, con el deseo de la verdad y la vida honesta que le basa. ¿A dónde va? Me pregunto si no reencarna en alguna parte. Me pregunto si no se convertirá de nuevo en un niño pequeño, liberado de los viejos hábitos mentales y circunstanciales, plástico para ser moldeado por ese nuevo y fuerte deseo de vivir honestamente. Y también la pobre muchacha ha aprendido la lección, o lo aprenderá por repetición del mismo tipo de experiencia. Ella también ha desarrollado el deseo de una vida honesta, anhela su propio respeto por sí misma y por el mundo del que es miembro, al que se encuentra atada por nervios y arterias invisibles que ha estado tratando de ignorar. Tal vez su lección sea aprendida antes de que sea demasiado tarde, antes de que su carácter esté demasiado asentado en su distorsión, antes de que la esperanza y la fe en el futuro estén muertas dentro de ella. Si es así, ella reforma, literalmente comienza a reformar su carácter por medio de desear, pensar y vivir honestamente, y se hace un lugar nuevo y honorable en el mundo. Nunca es demasiado tarde para hacer esto, siempre y cuando la fe y la paciencia sigan vivas. Pero si no tiene paciencia y poca fe, con el coraje suficiente, sigue al César por su propia mano. Entonces ella también puede reencarnar en algún lugar, impulsada por su deseo recién nacido de vivir bien. Si la reencarnación es verdadera, el poder de atracción, que es el deseo, llevará al ser recién reencarnado a los padres que pueden proporcionarle las condiciones para desarrollarse de acuerdo con su deseo dominante. Esto llevaría a los muertos César y a Nan Patterson a nuevos estados de paternidad y entrenamiento correctos. ¿Ves cómo funciona el deseo? Escucha, si te rebajas a seguir un deseo, obtienes sabiduría por medio de una experiencia dura y amarga que te despierta al elevado deseo de una vida verdadera, que es el principio de toda alma humana. Si sigues tu alto deseo de vivir honestamente ante Dios y ante los hombres, te pierdes las amargas experiencias de la vida. Medita bien en esas dos declaraciones, querido corazón. ¿Años de separación de la persona que amas? Ah, pero eso es un dolor dulce, no amargo. No has aprendido todavía la diferencia entre las amargas penurias del transgresor contra sí mismo, cuyas cosas deseadas le son arrebatadas, y la dulce tristeza de aquel que renuncia voluntariamente a un gozo para poder satisfacer su elevada conciencia. Caminar en libertad, erguido ante tu ser divino, añade dulzura a cualquier destino. ¿Y qué es una vida de separación de tu pareja, con ese dulce amor interior y la luz del sol sobre ti, cuando hay una eternidad por delante? La ley de la afinidad, como la ley de la gravitación con la que es una, no tiene pecado. Pero el hombre puede usar o abusar de ambos. ¿Cómo lo usaron César y Nan? ¿Debido a que, por la ley de la gravitación, un cuerpo que cae es atraído a la tierra, se excusa a un hombre por empujar a su rival por un precipicio? ¿Tampoco se excusa a un hombre por empujarse a sí mismo o a una muchacha fuera de la roca sólida de la conciencia hacia la corriente de la afinidad? Tampoco se excusa a una mujer por cortejar el borde del precipicio hasta que un paso en falso, o su propia mirada hacia abajo, o un pequeño empujón, la arrastra. La bondad de la gravitación o la afinidad no le impedirán chocar contra las rocas del fondo. Y en el momento en que golpee, deseará no haber dado paseos a la luz de la luna al borde de un precipicio, con un hombre demasiado dispuesto a empujarla. Seguir el deseo, pero observa esta regla, sigue sólo el deseo que puede ser cortejado a la luz amplia de la conciencia. Camina erguido, como lo puede hacer un dios. Usar la razón, pero no lo uses para hacer callar la conciencia para que pueda seguir un deseo que debe ser satisfecho a escondidas. Bienaventurado el hombre que no duda en lo que permite, y en verdad no habrá amargura en su corazón. La vida es una complejidad de deseos. Seguida la que la conciencia llama la más alta. Así llevarás la vida sencilla de la verdad, y crecerás en la sabiduría, cuyos caminos son la amabilidad y todos sus caminos la paz. Hijos, el amor libre es una hermosa teoría que los ángeles pueden practicar impunemente. Pero hasta ahora sólo somos ángeles en el estado de gusano. No tengamos demasiada prisa por imitar a nuestros mayores, no sea que lo hagamos torpemente y cosechemos corazones rotos y la amargura del arrepentimiento. Estamos creciendo, apurémonos despacio. ¿Pero toda una vida separada de tu afinidad? Tales cosas ocurrieron en el tiempo de Abelardo, cuando la gente se casaba de por vida con la iglesia, o en la época de George Alliott, cuando el divorcio era desconocido porque todo el mundo estaba en contra de tales separaciones. Puede haber habido alguna excusa para que George Alliott y Luis desafiaran el respeto del mundo hacia ellos, pero ni siquiera George Alliott era lo suficientemente grande, lo suficientemente grande, lo suficientemente fuerte como para hacerlo sin pagar un precio amargo. Y hoy en día es diferente. Un matrimonio infeliz con el tiempo se desintegrará naturalmente. Entonces, la muerte o el divorcio liberarán a la parte cuya afinidad está en otra parte, lo liberarán a la expresión honesta de amor. El hombre o la mujer que quiere perpetuar un matrimonio a la luz del día y un amor subrosa está torcido. No confíes en él. Su perversidad y corrupción también aflorarán de otras maneras. Un reciente gran escándalo y persecución penal en los círculos políticos se refiere a un hombre que durante años y años ha sido corrupto en sus amores. Vivir una vida compleja y engañosa en cualquier dirección acabará distorsionando el carácter más recto, pero las relaciones amorosas torcidas derretirán un carácter fuera de forma más rápida y cegaramente que cualquier otra cosa que yo conozca, mientras que el amor controlado por el honor embellece y glorifica la mente y el cuerpo. Bendito es el amor de un hombre por una mujer, pero más bendita es la resignación de tal amor por amor a la verdad. Todas las cosas son lícitas, pero bienaventurado el hombre que renuncia voluntariamente a lo que no es conveniente según el amor más elevado de su propio ser, el amor a la verdad y a la libertad. Grande es aquel que, atrapado en la corriente del golfo de algún gran deseo, toma la corriente y alcanza su meta. Capítulo 15 Concentración Sin concentración no podéis hacer nada. Sin concentración no se hacía nada de lo que se hacía. Sin concentración nunca se hará nada. Toda la fuerza del universo no sirve de nada si no se concentra. Todos los objetos del universo, desde un átomo hasta un sol resplandeciente, desde una ameba hasta el hombre, existen como resultado de la concentración. La difusión es desintegración, muerte. La concentración es vida. Cuanto mayor es la concentración, más abundante es la vida. Piensa un momento en el sol. Este es un buen ejemplo de concentración. ¿Te diré cómo está hecho el sol? Lo vi hecho en el silencio. No les pido que crean que sé de lo que estoy hablando. Crea o no lo que puedas. Algún día, cuando tú mismo te sumerjas en el silencio, sabrás si tengo razón o no. Bien o no, te diré cómo se formó el sol, solo a modo de ilustración. Borremos las estrellas, incluido nuestro sistema solar, de los cielos como de una gran pizarra. Ahora mira bien, cariño, y mira lo que nos queda. Espacio, nada más. Ver. Parece fácil, ¿no? Pero, ¿qué es el espacio? El espacio está lleno, sí, lleno, de energía difusa, lleno de movimiento sin modo, o al menos sin el modo que está de moda ahora. Observa cómo cae un cohete y te harás una idea del modo primitivo de movimiento. Recuerden que en aquellos días no había arriba ni abajo, días de mil años, que estos movimientos vibratorios en espiral infinitamente diminutos venían de todas las direcciones, en un espacio donde no había direcciones, y chocaban entre sí de la manera más desordenada, y se harán una idea clara del caos que reinaba antes de que hubiera sol. Ahora imagina muchas de estas ondas vibratorias de energía en espiral, en sus hilarantes juegos que chocan entre sí, en un centro. ¿Es de extrañar que volaran las chispas? ¿Qué la colisión hace la luz? Todas esas pequeñas y poderosas espirales, que vienen con la velocidad del pensamiento, desde todas las direcciones, se encuentran en el centro del sol. Se vuelven concentradas o concentradas allí. Fluyen constantemente hacia ese centro en un modo de movimiento, chocan entre sí allí, son cambiados por el contacto y se precipitan de nuevo hacia afuera en otros modos de movimiento que conocemos como rayos solares. A su vez, estos rayos solares se precipitan hacia otros centros, se concentran en el cristal, en la planta, en el animal o en el ser humano, y a su vez son arrojados en otros modos de movimiento. Piensa en cómo se crean las ondas sonoras y te harás una idea de cómo esta poderosa concentración de energía produce luz y calor por contacto consigo misma. Aplaude con las dos manos y creas un movimiento que es registrado por el tímpano como sonido. Así que el encuentro de estas corrientes de energía pone en movimiento la energía que reconocemos como luz y calor. Ahora bien, esa es la forma en que se hace el sol. No me alarma que el combustible se agote. Tampoco temo que haga demasiado calor para vivir allí si algún día se me ocurre emigrar. ¿He exigido demasiado a tu imaginación, cariño? Nunca te darás cuenta de los misterios de la creación si no puedes imaginar mucho. La imaginación es la facultad creadora y la única facultad que puede vislumbrar los misterios de la vida. El hombre es el concentrador de energía más poderoso de este mundo. No tiene que aprender a concentrarse. Es el resultado de siglos de concentración de energía. Su crecimiento es el resultado de una mayor concentración. No podía ser otra cosa que un concentrador si lo intentaba, y no podía dejar de concentrarse para salvar su vida. O, mejor dicho, en cuanto deja de concentrarse pierde la vida. Es natural que el hombre concentre su mente, no es natural que su mente divague. Esto se prueba por el hecho de que un niño pequeño evidencia una concentración perfecta, mientras que los ancianos están más afligidos por una mente errante. ¿Alguna vez te has dado cuenta de lo absorto que está un niño en lo que le interesa? Esto es lo único que hago, es su actitud mental. Eso es concentración. Las primeras semillas de una mente errante se siembran en el niño al obligarlo a trabajar en contra de su voluntad. Un padre o maestro que tiene la habilidad de despertar el interés en un niño está trabajando con la ley de su ser. El niño concentrará el conocimiento fácilmente porque su atención se mantiene constantemente en una dirección. Mientras que el niño que trabaja sin interés, sin atención, sin concentración, está dividiendo su interés entre su tarea y algo que quiere hacer. Con el tiempo, este hábito se vuelve fijo, la mente divaga siempre, y finalmente nada le interesa plenamente. Cuando la mente se dispersa, el cuerpo la sigue, porque los dos son uno. A menudo escuchas a la gente decir, nada parece interesarme. Todo porque, sin saberlo, el hábito de dividir la atención se ha convertido en una segunda naturaleza. Una persona así nunca es feliz ni saludable, porque la salud y la felicidad son el resultado de la concentración. Toda persona adulta ha contraído más o menos de este hábito antinatural de dividir la atención, y en la misma proporción en que se entregue al hábito manifestará enfermedad. Está en el poder de cada hombre volver a llegar a ser como un niño pequeño. Y para ello no tiene que cultivar un nuevo hábito. Simplemente recuerda las condiciones naturales. Cualquier cosa en la que un hombre dirija su atención se concentra dentro de él. El proceso no es muy diferente al de la fotografía. Si su atención divaga, sólo recibe impresiones bajo el tiempo. Si su atención es indivisa, su atención completa se dirige hacia cualquier objeto, pensamiento o línea de pensamiento, recibe una impresión distinta, el objeto o la línea de pensamiento se concentra dentro de él. Recordar esta actitud natural de atención, de interés, es lo único necesario para recordar todas las demás condiciones de la infancia, salud, felicidad, belleza y apariencia juvenil. La eterna juventud es el resultado del eterno interés por vivir, el resultado de una concentración continuada. El secreto de la concentración es el interés, la atención. Si olvidamos la misma palabra concentración y practicamos el interés, encontraremos que la concentración sigue naturalmente. Todo tipo de prácticas para la concentración son buenas, siempre y cuando sean interesantes. En el momento en que pierdes tu deseo por cualquier práctica en particular, esa práctica se convierte en un detrimento, de la misma manera que el trabajo obligatorio es un detrimento para un niño, al conducir a la división de la atención, a una mente errante. La idea de que hay algo malo en ti porque no puedes fijar tu atención, concentrarte, durante varios minutos en una sola palabra, o porque no puedes dejar tu mente en blanco, es muy errónea. Tales gimnasia mental no tienen ningún valor terrenal o celestial. La atención es para recibir impresiones, y no debe mantenerse mirando durante cinco minutos una idea que debería recibirse en la décima parte de un segundo. En el momento en que toda la atención se ha centrado en una idea, la impresión se recibe claramente. Cada pensamiento y acto de tu vida diaria te brinda la oportunidad de practicar la concentración. Cada vez que te acuerdes de hacerlo, pon toda tu atención en lo que estás haciendo o pensando. Detente y dirígete un poco a ti mismo. Di, solo hay una cosa que tengo que hacer, quiero hacerlo, me interesa, lo hago con toda mi mente para que se haga perfectamente con el menor gasto de energía. Así pones tu mente, tu atención, en ello. Y ganas tiempo, en lugar de perderlo, como puedes imaginar. Pruébalo a fondo y te convencerás. Mediante la práctica diaria de este tipo, pronto cultivarás el control de tu atención, de modo que puedas dirigirla a donde tu inteligencia te lo pida. Entonces descubrirás que puedes fijar tu atención a voluntad en una línea de pensamiento. El hábito de la mente errante te abandonará. Disfrutarás de lo que elijas hacer. Te encontrarás libre para seguir el deseo. Capítulo 16 Práctica. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. Recibo cartas de todas partes escritas por personas que dicen que han estudiado la nueva ciencia de la vida entre uno y casi una veintena de años, y sin embargo no han llegado a un punto en el que no dependan de los curanderos para que les ayuden a demostrar la enfermedad y la insatisfacción. Amados, no nos sirve de nada simplemente saber que la mente gobierna la materia. Debemos hacernos cargo de nuestros pensamientos y gobernar nuestros cuerpos. Muy poco se gana sabiendo que la ley de nuestro ser es el amor. Debemos pensar amar, actuar con amor, para estar libres de la enfermedad. Es muy bonito teorizar sobre el ideal manifestándose en lo real, pero teorizar nunca salvó y nunca salvará a un hombre de condiciones desagradables a menos que ponga sus teorías en la vida práctica y cotidiana. Un ideal es omnipotente. Voy a reescribir esa frase. Es digno de ser perpetuado en piedra. Lo perpetuaremos en un material más duradero que el mármol, la conciencia humana. Un ideal es omnipotente. Un ideal es el único poder en tu vida. Pero tu ideal no hará nada por ti si no lo vigilas. Es como algunos empleados, no trabajará cuando no lo vigilen. Pero observa tu ideal y confía en tu ideal, y no hay nada que él no haga por ti. Amados, es por eso que no han demostrado nada mejor. Has observado tus condiciones en lugar de tu ideal. Has mantenido tu ojo en lo que no querías en lugar de en lo que sí quieres. Y lo que no quieres es también un obrero fiel cuando es vigilado. Deja de mirarlo y se dormirá y caerá en el pozo sin fondo de la falta de reconocimiento. Practica, practica, practica. No se puede aprender a pensar idealmente sin práctica, así como no se puede aprender a tocar el piano sin práctica. La vigilancia eterna es el precio de la libertad de los malos hábitos de todo tipo. No el miedo eterno a formar malos hábitos, nada los traerá sobre ti más rápidamente. Pero eterna vigilancia en la práctica de buenos hábitos de pensamiento. El gran secreto de la curación es cerrar los ojos con determinación a lo manifiesto y mirar fijamente al ideal no manifestado. En la medida en que uno sea capaz de hacer esto, su éxito será. La práctica hace al maestro en esto como en otras cosas. Pon tu mente en el ideal. Configúralo y reiniciálo mil veces al día si es necesario. El hábito se formará por fin. Tu mente se renovará, tu cuerpo transformado. Siendo tu cuerpo un imán, tu entorno cambiará a medida que tu cuerpo cambie. Todo lo que queréis, os será hecho. Capítulo 17 Para usar tus fuerzas. Continuamente me doy un capricho. ¿Puedo darme demasiado? M.G. Puedes excederte en cualquier cosa, especialmente en el autotratamiento. Si sigues repitiéndote afirmaciones a ti mismo, tu parloteo mental interfiere con la verdadera curación. No es la mente consciente la que te cura, es el subconsciente o alma-mente y el superconsciente o mente-super-alma. La expresión de tu alma es guiada y dirigida por tu mente consciente. Una afirmación mental es simplemente una palabra de dirección para tu alma-mente. El alma escucha tus declaraciones y luego construye en consecuencia. Pero, ¿qué pasaría si llamarás a tus empleadas domésticas y les dijeras una y otra vez lo que quieres que se haga y cómo hacerlo? Si pasaras todo el tiempo repitiéndoles tus instrucciones, ¿cuándo harían el trabajo? ¿Y no confundirían tus indicaciones? Claro. No lo haces de esa manera, por supuesto que no si eres un ama de llave sabia. Llamas a tus sirvientas y les dices en voz baja y amablemente y en el menor número de palabras posible exactamente lo que quieres que se haga. Luego se alejan alegremente de tu presencia y hacen todo lo posible por complacerte. Si más tarde te encuentras con algo que no se hizo bien, llamas a una sirvienta y repites tus instrucciones, quizás con un poco más de explicación. Luego te vas de nuevo y confías en que ella lo hará bien esta vez. ¿Qué pasaría si siguieras a tus sirvientas y trataras de observar, criticar y dirigir cada pequeño movimiento? Pues, ellos se pondrían nerviosos y cometerían errores tontos y todos ustedes se darían por vencidos en la desesperación. ¿Y qué pasaría si les dirigías a hacer cierto trabajo difícil y luego regresabas cinco minutos más tarde esperando encontrarlo todo hecho? O, no puedes imaginarte a ti mismo haciendo cosas tan tontas. Tal vez no lo hagas con tus doncellas, pero evidentemente lo haces contigo mismo. Tu conciencia objetiva y cotidiana es la dueña o maestra de tu ser. Los psicólogos dicen que las actividades mentales objetivas no son más de una vigésima parte de todas sus actividades mentales. Eso significa que la mente de la amante tiene el equivalente de al menos 20 sirvientas bajo su dirección. Estas sirvientas pertenecen a la mente subjetiva o alma de ti. Luego está la gran super alma, de la cual tu alma individual no es más que un átomo, pero un átomo cuyas demandas son escuchadas. Eso significa que tu pequeña mente ama no sólo tiene a sus órdenes el equivalente de por lo menos 20 doncellas del subconsciente, sino que también tiene a su disposición el equivalente a otros 10 millones de billones de ayudantes de la infinita super alma. Y todo lo que la mente de la señora tiene que hacer es decir la palabra. Todos estos ayudantes vuelan para cumplir sus órdenes. Tal vez pienses que todos estos ayudantes no vuelan para cumplir tus órdenes. Pero lo hacen. El único problema contigo es que no les das a tus ayudantes tiempo y oportunidad para cumplir tus deseos. Sigues repitiendo tus instrucciones una y otra vez, y sigues tratando de seguir a todas tus 20 o más sirvientas para ver si están haciendo las cosas que quieres que se hagan. Los observas en tu estómago, en tu hígado y en tus pulmones, siempre preocupándote por miedo a que salgan mal. No es de extrañar que te pongas nervioso, inquieto y tenso por todas partes, no es de extrañar que tus sentimientos no sean mejores de lo que son. Haz tus declaraciones de salud, felicidad y éxito a intervalos regulares, digamos dos o tres veces al día. O hazlos en momentos en los que no puedas dejar de pensar en tus condiciones. Haz las declaraciones de manera clara y positiva. A continuación, aparta tu mente por completo del tema y dale a tu alma y al alma suprema la oportunidad de trabajar. Toma a la ligera tus sentimientos y ve a interesarte por un buen trabajo. Da por sentado que todo tu ser y toda la creación, además, está produciendo para ti las cosas que deseas. Descansa tranquilo y confía en ti mismo. No dejes que tu mente etiquete tus sentimientos y síntomas, dale mucho trabajo útil, mucho juego y mucho descanso mientras tu alma resuelve las cosas por ti lo más rápido que pueda. Solo sé tan interesado y feliz como puedas mientras el alma está trabajando. Alégrate a pasar un buen rato. Di la palabra, y luego sé feliz y no te permitas dudar de que el alma hará el trabajo. Este es el secreto de la curación rápida. Cuanto más te acerques a mantener tu mente agradablemente ocupada entre los momentos en que te das afirmaciones y tratamientos especiales, cuanto más rápido te des cuenta de la salud de la mente, el cuerpo y el medio ambiente, así como del alma. Tu fe en tu alma y en el alma suprema te habrá completado. La mente infiel es un terrible entrometido y creador de discordias, y la mente ociosa, la mente que no se dirige a propósitos útiles, es siempre un entrometido sin fe. Moraleja, intéresate en un buen trabajo. Capítulo 18 Amar La ley del ser del hombre es el amor. Amar es alegría. Amar siempre, bajo todas las condiciones, es la vida eterna. Negarse a amar es volver la corriente de la vida sobre uno mismo. Resultado, estancamiento, fermentación, muerte. Llamamos egoísta al que no ama, y no tenemos ganas de amarlo. Pero debemos hacerlo si queremos tener vida eterna, gozo eterno. Como amar a los que no son dignos de ser amados es un enigma. Pero incluso un enigma tiene una solución. ¿Te gustaría saber cómo lo resolví? Cuando descubrí que la ley de la vida es el amor, traté con todas mis fuerzas de sentir amor por todas las personas y cosas. Tuve un éxito maravilloso con los paganos en China. Pero no podría aplicarlo al chino vegetal y al chatarra. Podía sentir un océano de amor por los pecadores que nunca había visto, pero cuando la señora Blanc le dijo a la señora Touque, y ella me dijo, que deseaba que yo eligiera mis sombreros con mejor gusto, me resultó imposible sentir amor alguno por la señora Blanc. Podía caminar por la calle y sentir una verdadera emoción de lástima amorosa por cada pequeño vagabundo, pero cuando uno trotaba con cuatro patas embarradas por mis escalones delanteros recién fregados, sentí muchas más ganas de golpearlo que de amarlo. Y no podía engañarme a mí misma pensando que quería golpearlo porque lo amaba, como he oído que hacen los padres con sus hijos. Podía hacer algunos tipos de tareas domésticas en una perfecta transfiguración del amor, pero cuando tenía que limpiar las lámparas o la estufa después de que la gelatina hervía, caía del séptimo cielo con un ruido sordo. Oh, querido, ¿qué iba a hacer? Dejé de tratar de sentir amor y me puse a pensar en el amor. Le dije, elijo amar, me apetezca o no. Enviaré amor a todo y a todos, sin importar cómo me sienta. Quiero amar. De esta manera me trataba por amor cada vez que me lo recordaba. Lo pensé en silencio. Lo dije en voz alta en la intimidad de mi habitación. Subí al desván y pataleé y apreté el puño y lo grité. ¿Y lo conseguí? Déjame susurrarte algo, esa es la única manera de tener éxito en cualquier cosa. Por supuesto, la virtud no está en la habitación o en el desvano en el grito, sino en la actividad de la voluntad inducida por ella. Pruébalo. Logré hacer del amor un hábito de pensamiento. Cuando algo se convierte en un hábito de pensamiento, se registra en la submente del 95% y entonces decimos de ello, yo siento. Afirmar, 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 susurrar, más fuerte, gritar. Volpea con el pie y golpea desde el hombro. El éxito debe ser conquistado, no implorado. Fin.